Lo he titulado Necesidades de planta física en la UPN, problema y decisión de todas y todos. He inicio con una frase de Pepe Mujica, es imposible que todos los hombres y mujeres pensemos lo mismo, la naturaleza nos hace semejantes pero distintos, siempre habrá diferencias, pero hay que aprender a caminar con diferencias, hay que aprender a respetar y convivir con diferencias y no pretender aplastar al que discrepa. La vigencia de esta carta de navegación no se discute, cada universidad debe definir por sí misma su gobierno y su destino, definirlo en debate, adoptarlo y protegerlo con la participación de su comunidad. Ninguna decisión crucial debe tomarse sin el consenso de quienes hacemos parte de la universidad. Esta premisa no ha sido abandonada en la Universidad Pedagógica Nacional. En las unidades académicas hemos promovido la discusión participativa, pausada y serena de la actualización del Estatuto y del Reglamento Académicos que conduzca autónomamente a la reforma de los programas. Interrumpimos todo avance en la propuesta de reforma orgánica a la espera de la participación de los actores a quienes corresponde un mayor compromiso. Recién hemos dado los primeros pasos para convocar el trabajo dirigido a una reforma normativa. Se hará lo mismo con respecto a las decisiones que se deban tomar sobre la planta física. En los escenarios académicos, los hechos objetivos y las realidades deben desplegar mayor influencia que las apelaciones a las emociones y creencias personales. Lo recordamos porque a partir de una presentación en PowerPoint que simplemente pretendía informar al Consejo Superior sobre la propuesta de intención presentada por una empresa privada para construir en la calle 72, se han modelado visiones y versiones que van desde la venta del IPN hasta un proceso avanzado de asociación pública-privada que incluye la construcción inmediata sobre planos ya elaborados. No se solicitó la información completa, no se investigó el contexto, no se conoció la decisión que al respecto asumió el Consejo Superior, ni se observaron orientaciones anteriores del mismo organismo. Aclaremos entonces el estado de la cuestión. Desde el año 2014, el actual gobierno universitario asumió con responsabilidad la atención de la infraestructura universitaria. Lo ha hecho en forma abierta, brindando información plena y convocando la participación multiestamentaria. Sucedió así con la discusión del Plan de Desarrollo Institucional, con la priorización de las obras a ejecutar, que empezaron con los baños y el restaurante de la 72, y con el proceso para obtener la reglamentación de la estampilla por un IPN de 50 años, en cual tuvo incluso una vigilia con amplias presiones estudiantil. Durante el año 2015, fue el conocimiento del proyecto Balmaría lo que ocupó las mayores preocupaciones y acciones. Se recuperaron sus archivos y se analizaron a conciencia. Se estableció la realidad del Plan de Implantación aprobado por el Distrito y se examinó el estado de la situación contractual existente con la sociedad salmona. Sobre estos hechos, se informó ampliamente a la comunidad universitaria desde febrero de 2016 y se entregó un detallado recuento al Consejo Superior en su sesión del 16 de junio de 2016. En dicho contexto, las orientaciones del máximo órgano colegiado de la universidad y su presidente fueron, entre otras, las siguientes. poner en conocimiento de los órganos de control e investigación judicial, atención, decisión del Consejo Superior, repito, poner en conocimiento de los órganos de control e investigación judicial las presuntas irregularidades en que hayan podido incurrir las anteriores administraciones de la universidad con respecto a las contrataciones realizadas para el desarrollo del proyecto Balmaría. Otra, analizar a profundidad la relación contractual existente con la sociedad Rogelio Salmona S.A. para procurar su culminación en debida forma. Otra, adelantar con nuestros propios recursos las diligencias necesarias para llevar a cabo la construcción de las aulas, graderías y cafeterías previstas para la Facultad de Educación Física en su planeación inicial y, finalmente, preparar una propuesta de Plan Maestro de Planta Física para toda la universidad que defina sus necesidades con una proyección al año 2020. En atención a tales orientaciones, la dirección de la universidad asumió las siguientes tareas. Uno, redactar las denuncias que, con carácter averiguatorio, soliciten a los entes pertinentes la investigación y esclarecimiento pleno de lo sucedido con respecto al proyecto Balmaría y sus responsables. Terminamos recién la primera versión completa en la pasada Semana Santa. Estamos dando las últimas miradas para presentarla a la comunidad universitaria lo más pronto posible y formularla ante los despachos correspondientes. Dos, definir la situación existente con la sociedad Rogelio Salmona S.A. Hemos adelantado esta labor. Tres, adelantar las gestiones necesarias para recuperar la titularidad del predio Balmaría y proponer la construcción de dos edificios preliminares en la sede, destinados a la Facultad de Educación Física, así como el cerramiento provisional de toda el área. Para ello, contar con el recaudo de la estampilla Pro UPN 50 años y un crédito FINDETER ya aprobado en administraciones anteriores. Sobre este asunto, se ha informado ampliamente a la comunidad universitaria desde febrero de 2016 y se adelantaron reuniones con profesores y estudiantes de la Facultad de Educación Física para determinar el tipo de edificación inicial que se considera necesario construir. Hoy se cuenta con los planes arquitectónicos estructurados y se ha obtenido una decisión previa con respecto al certificado de tradición del predio. Solo la intervención con los nuevos edificios podría asegurar el desarrollo de las actividades de la Facultad de Educación Física en condiciones dignas y empezar a resolver de raíz parte de sus dificultades en infraestructura. Y cuatro, establecer y poner en consideración de la comunidad universitaria todas las opciones posibles para enfrentar con prevención y en perspectiva los problemas reales y concretos de la planta física universitaria en todas sus sedes. En este sentido, no solo se ha trabajado en adecuaciones y mejoras, también en observación preventiva y en el bosquejo prospectivo de alternativas hacia la construcción de un plan maestro de planta física para toda la universidad en el año 2020, de acuerdo con la orientación emanada del Consejo Superior. Dicho plan, por supuesto, debe afirmarse en coherencia con la reforma orgánica que logre construirse en forma participativa. Sobre este último aspecto, el del plan maestro, la dirección de la universidad ha puesto en marcha toda una política de estudio y análisis que solo tiene un precepto claro. construir en la 72 para asegurar la presencia de la universidad en este sitio estratégico, académica y políticamente y preservar la defensa de la universidad pública. Sobre ello, se informó en la reunión de bienvenida de profesores y estudiantes para el segundo semestre de 2016, en la rendición de cuentas efectuada en septiembre de ese mismo año y a todos los estamentos universitarios en el inicio de 2017. Las exposiciones del rector se transmitieron por streaming y permanecieron en la web durante considerables periodos de tiempo. Se prepara desde mediados del mes de marzo de 2017 un minisitio web que permita mostrar toda la información disponible sobre los procesos de reforma que en diferentes ámbitos se ha propuesto impulsar la universidad. No existe, por consiguiente, en ningún caso, una deliberada suerte secreta de las cosas o de la información. Tampoco un plan avanzado para suscribir una asociación público-privada o para vender el IPN. El acta citada del Consejo Superior es clara y es de conocimiento público. La dirección universitaria ha actuado con serenidad y seriedad en los términos allí establecidos. Paso al tercer punto, análisis concreto de la situación concreta. En la perspectiva de construir un plan maestro de planta física para toda la universidad, la dirección de la UPN ha tomado en cuenta los siguientes aspectos. Uno, la construcción de dos edificios iniciales en la sede Balmaría es una decisión definitiva e imprescindible para garantizar la superación de las dificultades de la sede y la dignidad de la comunidad universitaria en esa facultad. Dos, si bien el edificio A de la calle 72 no presenta hoy problemas estructurales, su deterioro es innegable. Tal como se advirtió públicamente desde el año 2015, fue un edificio construido como aula y dormitorio para el escaso número de alumnas de la entonces universidad femenina y no como biblioteca y aula para el tránsito diario de 3.000 estudiantes. El tráfico de automotores por la calle 72, cada vez más numeroso y pesado, afecta paulatinamente sus cimientos. En conclusión, su tiempo de vida útil disminuye. Tres, el edificio B ha registrado una levísima inclinación perceptible en el ajuste de las puertas y en las escaleras de ingreso. Si bien no evoluciona con peligro inmediato, se adelantan los estudios y observaciones del caso. A corto plazo, su intervención será necesaria para asegurar la estabilidad y sismoresistencia. Cuatro, la llamada casita de biología, en tanto no ha sido posible su restauración por las intervenciones especiales que exige su carácter de patrimonio arquitectónico y cultural, avanza notablemente en deterioro, hecho que puede llegar a convertirse con el paso del tiempo en irreversible. Cinco, edificios como el P, el C y el E requieren reparaciones y adecuaciones urgentes para garantizar su utilización digna. La inversión sería cuantiosa en tanto incluya cableado estructural, renovación y sismoresistencia. Seis, en general, la sede de la calle 72 presenta actualmente necesidades infraestructurales de modernización, la instalación de nuevas redes eléctricas, de datos e hidrosanitarias, así como la superación del hacinamiento presentado. Todo ello de muy difícil ejecución bajo la disposición arquitectónica actual. Siete, el IPN registra detrimento en algunos muros y cubiertas que, si bien han sido atendidos, se afectan nuevamente con el paso del tiempo. El reconocimiento de la construcción existente exige presentar a la curaduría un plan de manejo y regulación que debe contratarse con una empresa consultora, incluyendo reforzamientos estructurales para todas las edificaciones. El costo de la operación legalmente exigida puede superar el valor de una construcción nueva y moderna. Ocho, la Casa del Nogal ha sido objeto de tutelas en múltiples ocasiones por los vecinos que se oponen al funcionamiento del Departamento de Música en sus instalaciones. La insonorización de los salones no resuelve a plenitud el conflicto. Nueve, sobre la sede del Parque Nacional hay continuas quejas con respecto a la seguridad de estudiantes y profesores para llegar o salir de ella. Diez, la universidad paga hoy anualmente los siguientes valores por arrendamiento. Por la sede administrativa de la calle 79 pagamos 1.343 millones. Por la sede de posgrado algo más de 635 millones al año. Por el centro de lenguas 904 millones. Por la escuela maternal 104 millones. Y por el centro cultural 593 millones. Todos estos contratos anteriores a la administración e incluso uno firmado con alzas por tres años un día antes de mi posesión como rector. Desde el inicio de esos contratos en cifra neta, no en pesos constantes sumamos como dinero pagado por la universidad a propietarios privados de estas edificaciones 20.773.185.464 pesos. Repito, 20.773.185.464 pesos. A partir del segundo semestre de 2014 la universidad ha invertido cerca de 6 mil millones de pesos en adecuaciones y reparaciones de todas sus sedes. Sin embargo, el crecimiento de la universidad exige nuevos y mejores espacios para aulas especializadas y para clases, laboratorios, biblioteca, salas multimediales, escenarios deportivos y culturales, así como también oficinas para profesores y de programas, entre muchas otras. No es posible superar el hacinamiento sin nuevas instalaciones que garanticen seguridad y comodidad. Si la universidad no ofrece a sus estudiantes una infraestructura acorde con los nuevos tiempos, unas instalaciones modernas, eficientes, agradables, con buen soporte tecnológico y autosostenibles ambientalmente, no tendrá cómo sostener la actual demanda y su crecimiento, no podrá garantizar la calidad en su labor misional. A mediano plazo, además, como arriba lo dijimos, la vida útil de algunos edificios puede estallar críticamente. Cuarto, consideraciones. Con base en lo anterior, se ha puesto en consideración del Consejo Superior y también de la comunidad universitaria la situación siguiente. Uno, el recargo actual de la estampilla PRO-UPN 50 años, el crédito FINDETER y el recaudo de los próximos dos años, garantizan la construcción inmediata del primero de los dos edificios iniciales presupuestados para la Facultad de Educación Física en Balmaría y su dotación. Tenemos aquí justamente la manera como marcha lento el recaudo de la estampilla PRO-UPN. A febrero de 2017 teníamos 6.683 millones, hay un crédito FINDETER aprobado por 8.500 y el recaudo que se estimula al término de la obra llegaría a 3.000 millones para completar, como decimos, ese primer edificio con su dotación nueva. Dos, el recaudo de los cinco años siguientes, se dedicará al pago del crédito y se podrá iniciar la construcción del segundo edificio si el recaudo de la estampilla continúa con los cánones actuales. Si decae, está en riesgo, si sube, lo haríamos más rápidamente. Pero definitivamente, tercero, en estas circunstancias, a 10 años, la universidad no cuenta con suma diferente para invertir en nuevas construcciones, a menos que se analicen las opciones descritas a continuación. Y estas son las opciones que hemos examinado hasta ahora. Uno, construir en cualquier predio de la universidad, preferiblemente en la 72, mediante asociación pública de iniciativa pública. Esta opción se consultó con el Departamento Nacional de Planeación y se recibió propuesta inicial para la estructuración técnica, financiera y jurídica del proyecto, incluidas las aprobaciones estatales respectivas. La universidad tendría que costear la estructuración de la propuesta, calculada en prefactibilidad por un monto de 218 millones de pesos y 2.862 millones en factibilidad. Dichas sumas se girarían con cargo al presupuesto de funcionamiento y de acuerdo con el proyecto, se estudiaría el plan propuesto. Es decir, hasta aquí, esta inversión de casi 3 mil millones es solamente para tener un plan, no para construir. Dos, esta es otra opción, construir en cualquier predio de la universidad, preferiblemente en la 72, mediante asociación público-privada. Se recibió hasta ahora propuesta de una empresa constructora y fue ello sobre lo cual se informó al Consejo Superior. Como se trata de una intención de prefactibilidad, no están claros los detalles, ni estructurado proyecto alguno, no hay planos ni cuantías, solo enunciados preliminares. Sin embargo, es un asunto que la comunidad universitaria debe estudiar a conciencia, examinando, examinando y sopesando ventajas, desventajas y sobre todo riesgos. Para este escenario, PINDETER ha ofrecido su asistencia en veeduría y estructuración públicas. Tercera opción, buscar un nuevo crédito para construir otro edificio en la calle 72 o en Balmaría, que sirva de sede administrativa y cultural y que nos ahorre todos los arriendos, los cuales costearían la inversión, que se podría hacer también, ignorando el recaudo de la estampilla Pro-UPN a largo plazo, si y solo si la construcción se plantea en Balmaría. Sin embargo, la universidad quedaría endeudada a 12 o 15 años o con el recaudo de estampilla, ignorado por el término que se pacte. PINDETER y algunos bancos privados han expresado su disposición al crédito, pero no se han solicitado detalles ni se han consultado condiciones hasta el momento. Y la cuarta opción, obtener un recurso específico para construir en la calle 72 preferiblemente o en Balmaría por parte del Presupuesto General de la Nación. Se requiere para ello el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al respecto, desde el SUE se ha presentado la correspondiente solicitud para cubrir en su totalidad las necesidades de infraestructura de todas las universidades estatales, incluida la Pedagógica Nacional. No hay respuesta oficial hasta el momento. Desde luego, tras la construcción colectiva del Plan Maestro de Planta Física para toda la Universidad, sería posible buscar compromisos en concreto. Pero, en esta opción es imprescindible, necesaria, la movilización. al respecto, se ha insistido en ello a partir de enero de 2017 en las diferentes reuniones estamentarias y se ha informado sobre los diversos proyectos presupuestales radicados en el Congreso de la República y en el Consejo de Bogotá. se han escrito dos columnas sobre el tema en el periódico Espectador que fueron reproducidas en varias páginas web de las universidades públicas del país. sin embargo, sin embargo, no hay hasta ahora propuestas concretas de movilización o actividades en torno a las iniciativas planteadas, exceptuando el apoyo ofrecido por padres de familia del IPN con respecto a la ley que declara el Instituto Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. Ninguna de estas cuatro opciones cabe anotar y su rayo es la opción preferida por la dirección de la universidad. Es más, si me preguntan personalmente, suscribiría todas las pancartas que tenemos hoy en el auditorio pero en tanto rector y demócrata me corresponde presentar para la discusión de la comunidad universitaria todas las opciones e informar debidamente y con diligencia al Consejo Superior de cada paso o avance. Por eso se plantean sin excepción omitir alguna de ellas podría ser visto como negligencia administrativa por los entes de control. Los cargos administrativos del Estado están sujetos a la inspección disciplinaria, a los rigores civiles, penales y fiscales. Lo hecho hasta ahora ha sido en cumplimiento de la responsabilidad legal a la cual está sometida la dirección universitaria y en atención a la orientación emanada del Consejo Superior para construir un plan maestro de planta física para el año 2020. se ha avanzado en cada una de las opciones con el propósito simplemente de acopiar información y se siguen estudiando otras alternativas. La obligación que hemos asumido es alertar y prevenir sobre las necesidades y urgencias de la planta física a corto plazo y actuar en prospectiva sin escatimar esfuerzos ni eludir el examen de iniciativa alguna. Lo único que se ha repetido una y otra vez es que la universidad debe garantizar su presencia en la calle 72 con seguridad y dignidad para la comunidad. Pero en virtud de la misma autonomía universitaria atención su rayo no corresponde al rector ni al consejo superior tomar una decisión que debe involucrar ante todo la voluntad y el consenso de la comunidad universitaria incluyendo desde luego al IPN. Sexto conclusiones de lo expuesto se subrayan los siguientes hechos y conclusiones. Primero, por planeación y prevención, pero también por economía y necesidad imperiosa de su desarrollo, la universidad requiere construir de inmediato los edificios iniciales para la facultad de educación física en Balmaría y definir también la construcción gradual pero a corto plazo de nuevas edificaciones para resolver de raíz sus dificultades infraestructurales y lograr el cabal desarrollo de su labor misional. Para lo anterior se cuenta con el recaudo de la estampilla Pro-UPN cuya utilización debe presupuestarse de acuerdo con el tiempo y atendiendo su muy limitado flujo. Dos, para acordar entre todas y todos el derecho, el proceso a seguir, deben examinarse las opciones y decidirse acciones concretas que permitan avanzar en el sentido acordado. Esto es un plan maestro de planta física para toda la universidad a 2020 y su correspondiente financiación. La tarea es urgente para garantizar un futuro pero repito no es asunto del rector, no es asunto del consejo superior, es asunto de todas y todos los miembros de la comunidad universitaria. Tres, su rayo, no existe compromiso alguno con empresa constructora o bancaria diferente al existente con FINDETER para la construcción inicial en Balmaría, no hay alianza pública privada constituidas, no hay predios en venta, ni planos, ni acuerdo alguno suscrito para impulsar una u otra opción. Todo recién empieza y no hay ninguna opción entre comillas avanzada. Simplemente se recaudó información y se inició la estructuración de alternativas y posibilidades que se detallaron ante el consejo superior, previa información en acogidas multiestamentarias de principio de semestre y sesiones de rendición de cuantas. La decisión del consejo superior ha sido justamente poner todo lo existente a consideración de la comunidad universitaria para avanzar en la construcción de un plan maestro de planta física cuya definición última puede incluso sobrepasar a la presente administración. no hay pues tampoco interés del consejo superior de decidir nada ya. Eso puede constatarse con las actas. En lo que sí se ha avanzado eso sí es en la búsqueda de alternativas presupuestales con el SUE nacional el SUE distrito capital y propias para la Universidad Pedagógica Nacional. Siete propuesta para adelantar el examen de las iniciativas para propiciar la formulación de otras que puedan existir entre los miembros de la comunidad universitaria que han manifestado su interés en debatir las propuestas existentes y para impulsar su discusión y decisión en materia política se convoca la constitución de una comisión compuesta por representantes principales de profesores y estudiantes a los consejos superior y académico representante de cada sindicato de la universidad ASPU Sintra UPN Sintra UNAL representante de profesores del IPN representante de padres de familia del IPN representante de profesores de la facultad de educación física representante de profesores de la facultad de bellas artes delegado de los decanos de facultad y el rector por supuesto la composición de la comisión es también materia de discusión cierro ni la universidad ni el IPN ni el Nogal están en venta quienes pretendan comprar están fuera de lugar esto no está en venta tan solo llamamos a la atención sobre la necesidad de pensar a futuro inmediato la planta física de toda la universidad incluyendo al IPN también subrayamos la importancia de construir en la 72 para garantizar nuestra presencia en este sitio histórico y estratégico para hacer realidad la consigna que de aquí no nos vamos pero la decisión implica participación debemos pensar analizar y decidir entre todas y todos a eso es que convocamos muchas gracias gracias Gracias. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Buenas tardes, buenas tardes a todos. En mi calidad de egresado, de estudiante de posgrado también, veo que en la comisión que proponen no aparecen los egresados. Entonces, quisiera que tengan en cuenta también a los egresados para esta comisión. Y que no sea solamente los mismos que estaban discutiendo la propuesta o la que tenían los papeles, porque son los del Consejo Superior que ya sabían, por ejemplo, del PowerPoint que circuló, sino que se hiciera de una manera un poco más abierta para darle un sentido más de democracia y no se quede tampoco encerrado en las mismas posiciones, sino que haya variedad de personas que se piensen en la universidad de otra forma. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Y para las personas que no me conocen, mi nombre es Jorge Virviescas, soy el representante de los egresados al Consejo Superior de la Universidad. Estamos acá con la compañera Linda, que es mi suplente, y a nosotros nos parece importante señalar varias cosas. En primer lugar, nosotros, como egresados que somos de la universidad, tenemos un deber histórico de hacer memoria de lo que nos tocó vivir como estudiantes y de lo que estamos viviendo hoy como profesionales que somos y que hemos sido egresados. Y lo primero que yo quiero hacer es saludar este espacio. Hace exactamente 10 años nosotros estábamos por estos días arrancando un campamento estudiantil porque teníamos una universidad que no tenía ningún escenario de discusión, donde el rector tenía que salir escoltado cuando podía salir en algunos escenarios. Un momento absolutamente diferente al del día de hoy y eso nos parece importante hacer memoria para saber en qué momento estamos y cuáles son los retos que tenemos hacia adelante. Nosotros, desde la representación con el centro de egresados que inauguramos hace unos días, que ha sido producto del trabajo de los compañeros de la asociación, compañeros representantes en las diferentes facultades, citamos un conversatorio de este estamento. Eso fue antes de Semana Santa. Nos invitamos al señor rector para que nos socializara la propuesta que se presentó al Consejo Superior. Me parece importante para tener toda la información y poder hacer el debate con objetividad, decir que cuando nosotros recibimos la propuesta en el Consejo Superior, la orientación de este órgano fue debatir con absolutamente todos los estamentos. Allí no se tomó ninguna decisión y eso me parece importante porque al respecto se ha hecho mucha especulación y ha habido mala información. De la reunión que nosotros hicimos, que llegaron algunos compañeros, otros hicieron por internet, pues vía streaming hicimos la transmisión y se conectó a bastantes egresados, salieron las preguntas que voy a leer a continuación que creo que ayudan a alimentar el debate. Primero que si hay estudios sobre los costos de los predios de la universidad. Dos, quién administrará el funcionamiento de la universidad en caso de darse la alianza público-privada. Tres, esta propuesta genera costos para la comunidad universitaria, es decir, si en caso de una alianza público-privada en la operación, un estudiante, un profesor tendría que incrementar gastos para poder acceder a diferentes servicios de la universidad. Cuarto, cómo sería el sostenimiento de lo construido en esta propuesta. Quinto, si hay otras alternativas de financiamiento como el caso de la alianza público-pública que acaba de socializar el señor rector. Seis, cuál es el fin del uso de lo que se va a construir, porque nosotros podemos decir, se va a construir un edificio, pero cuál va a ser, puede ser uso comercial, puede ser uso educativo, etcétera, eso me parece importante. Cómo y en dónde funcionará el IPN, en dónde funcionará el programa de música. Si no se hacen los cambios en infraestructura que hoy se están planteando, qué va a suceder en la universidad. Cuáles son los procedimientos de blindaje financiero de los recursos que están en juego. Once, hay planes financieros del Estado para invertir en infraestructura de la universidad pedagógica. Doce, se sugiere hacer veeduría ciudadana para acompañar este proceso y como acaba de decir el compañero Leonardo, nos incluimos en esa comisión donde por alguna omisión no estamos. Algunos criterios que nosotros sugerimos para el debate. Primero, nos parece importante seguir haciendo el debate público y esto no es una decisión solamente del rector, ha sido una decisión del conjunto del Consejo Superior, del cual se ha dicho muchas cosas, pero estos escenarios que estamos abriendo es una decisión del Consejo Superior. Dos, nos parece importante que el conjunto de la comunidad pueda debatir con información. Hemos tenido conocimiento de comunicados, de publicaciones por redes sociales, de información que no tiene absolutamente nada que ver con lo que aquí se ha planteado. Tres, debatir con respeto y sin estigmatizaciones. Cuarto, actuar sobre los consensos que nosotros podamos generar en la comunidad universitaria. Quinto, actuar con responsabilidad financiera, técnica y bajo el principio de la autonomía universitaria. Nos parece, compañeros y compañeras, profesores, estudiantes, compañeros egresados, que el debate está abierto. Pero nos parece que este debate tiene que ser un debate que busque salidas donde nosotros todos y todas podamos encontrar la viabilidad de la universidad. Hoy tenemos unas situaciones, de hecho, que es una desfinanciación de parte del Estado ante lo cual nosotros, y por la otra parte, la universidad con serias condiciones en su planta física. Entonces, compañeros y compañeras, el debate está hecho y nosotros desde los y las egresadas estaremos acompañando estos escenarios sin ninguna estigmatización, sin ningún prejuicio frente a las propuestas que se han presentado. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Luis Fernando Abadía, edufísico. Aquí nos forjamos y aquí nos hicimos. El día de hoy, padre de familia y representante en el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico Nacional. Debo decir que nosotros estamos comprometidos con el proyecto de ley que declara al Instituto Pedagógico Nacional Patrimonio Pedagógico de la Nación. Y así se lo hemos hecho saber a la Universidad Pedagógica y estamos trabajando en por cuenta de ello, fuertemente. Debo decir que en el Consejo Directivo hemos pulgado porque las cosas sean participativas, porque haya democracia, porque haya consulta y porque las decisiones se tomen de abajo hacia arriba y porque las decisiones se hagan consultando los intereses de la comunidad educativa. Debo decir y aprovechar este espacio para contarles, compañeros y compañeras profesores que van a ser, o que algunos ya son, que los educadores que tenemos, que somos padres de familia del Instituto Pedagógico Nacional, el presente año se nos subieron los costos educativos entre el 400 y el 500%. Y que eso fue fruto de haber echado atrás un acto administrativo del Consejo Superior que tenía muchas razones jurídicas porque fue declarado en el artículo 186 de la ley 115 que preservaba este derecho. Pero debo decir que en el cómo se equivocaron, que en el cómo irrespetaron a nuestros hijos, que en el cómo no se tuvo en cuenta que nos avisaron dos meses antes. Y al avisarnos dos meses antes, nosotros nos quedamos con ninguna posibilidad para poder tener a nuestros hijos en el colegio. Y al día de hoy no hemos pagado los costos educativos del presente año. Yo agradezco al señor rector, por supuesto, él nos atendió, hicimos un acta de compromisos. Pero le dijimos al Consejo Superior que queremos que nos atienda en pleno y no ha sido capaz de atendernos en pleno. Yo aprovecho este espacio para exigirle al Consejo Superior que atienda a los delegados de los padres de familia porque nosotros estamos a las puertas de retirar nuestros hijos. Los salarios de los educadores del planeta Tierra, los más mal pagos son los educadores colombianos. De tal manera que nosotros, ese beneficio que teníamos al haberse quitado, estamos hoy a puertas de la negación del derecho a la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. De tal manera que estamos aquí para luchar codo a codo, hombro a hombro, por todas estas propuestas. Que estamos aquí para que democráticamente escojamos qué vamos a hacer. Y ténganlo por seguro, compañeros, que no compartimos la privatización de la educación y que estamos seguros de que el Instituto Carabóico va a ser público ahora y siempre. ¡Muchas gracias! ¿Listo? Buenas tardes, me presento, soy David Mateus, estudiante de la Licenciatura en Educación Infantil. Entonces, voy a tratar dos puntos. El primero es aclarar y resaltar que el proyecto de alianzas públicos privadas no se va a tratar en el Consejo Superior hasta que la comunidad educativa tome una decisión democrática. Entonces, quería resaltar ese punto que se dijo hoy acá en la Asamblea. Número dos. Y es que yo pienso que antes de plantearnos las propuestas o al momento de analizarlas, deberíamos hacernos una pregunta. Y es, ¿quién está, sobre quién está recayendo la crisis de la educación pública? ¿Por qué? Porque aquí en las propuestas vemos un crédito, una alianza público-privada, pero es sobre quién está recayendo esta crisis que el mismo Estado ha generado. Si pensamos en un crédito a futuro, una alianza público-privada, esa crisis está decayendo sobre el estudiante, sobre la comunidad educativa. A largo futuro nos vamos a quedar endeudados. Hay que pensar que no solamente estamos nosotros, sino que tienen otras generaciones. Yo diría, no, yo diría, digo, que la propuesta más viable y más digna para la universidad pública es la movilización con organización, teniendo en cuenta que esta crisis es por culpa del Estado y no es que no haya plata. Todos sabemos los casos de corrupción que han habido ahorita. Lo de Obredex, Reficar, la plata se está botando en el país. Ahora no pueden decir que no hay plata para educación y que le cae a los estudiantes y a la administración y a la universidad autofinanciarse y rebuscarse cómo conseguir la plata que por derechos de nosotros no podemos caer en ese juego. Yo les pregunto, ¿qué ejemplo le estamos dando a otras universidades? Este problema no es solamente la pedagógica. Yo me imagino en Caldas, en Santander, ellos van a decir, ah, no, si la universidad pedagógica pudo con un crédito, con una alianza público-privada, se puede autofinanciar, ¿ustedes por qué no pueden? Pienso que con una alianza público-privada o un crédito estamos acalhueteando al Estado de no financiar a las universidades. Entonces yo quería dejar eso claro, de que la propuesta más digna para nosotros los estudiantes de la universidad pedagógica es la movilización, organización, más allá de artículos, con medios, saliendo a las calles. Hoy deberíamos estar en las calles exigiendo financiación, no deberíamos estar acá pensando en una alianza público-privada o en un crédito a futuro. Eso es todo. Voy a responder un poco las preguntas y las inquietudes planteadas. En primer lugar, sí, hubo un error allí con la misión de los egresados, pero por supuesto deben estar en la comisión. Hay varias preguntas que se han hecho. Estudios sobre los costos de los predios, etcétera. Sobre los costos de la propuesta de la alianza público-privada, quién administrará, el sostenimiento de lo construido, cómo y en dónde funcionará el IPN, etcétera, etcétera. Pues, yo lo he dicho cuando presento la opción. Se trata de una intención de prefactibilidad y no están claros los detalles ni estructurado proyecto alguno. No hay planos ni cuantías, sólo enunciados preliminares. Por esa razón, esto tampoco está en aprobación. Y como dice el representante de los egresados al Consejo Superior, justamente lo que el Consejo Superior ha dicho es, esto tiene que llevarse a la comunidad universitaria. Y repito, yo en tanto rector, como soy funcionario estatal, sujeto a los entes de control, debo presentar las opciones. De lo contrario, después pueden venir juicios en mi contra. Pero presentar las opciones no significa que yo me matricule con una u otra de ellas. Mi deber, y en eso estoy cumpliendo, es llamar a que la comunidad universitaria discuta, debata y decida. Y estoy dispuesto a acompañar la decisión de la comunidad universitaria. Y repito, si a título personal me lo preguntan, acompaño a nuestro estudiante que acabó de hablar. Aclaro un poco también con respecto a lo del padre de familia del IPN, porque omitió decir algo fundamental, y es que estamos trabajando en conjunto para obtener que gracias a un decreto que tramitamos desde el año pasado en el Ministerio de Educación, junto con la Universidad de Nariño, estamos buscando la alternativa para resolver de una vez por todas ese problema, no con porcentajes, sino con gratuidad. ¿Es así o no? Bueno, perfecto. Y nos hemos reunido ya con la Secretaría de Educación y nosotros planteamos eso, estamos definiendo esa posición y ustedes se reunieron con la Secretaría y estamos pendientes de una reunión conjunta para resolver el asunto. Es decir, en ese sentido, también estamos trabajando. Sobre la propuesta de que el Consejo Superior no trate este punto. No, el Consejo Superior en la próxima sesión ya tiene otro orden del día. Es que lo único que hicimos fue informarle sobre un documento que había llegado. Antes informamos sobre el documento de la Alianza Pública-Pública, pero lo que pasa es que nuestro egresado en ese momento no era el representante de egresados. Entonces, a medida de que avanzamos en el asunto, le informamos al Consejo Superior y eso fue lo que hicimos con la Alianza Público-Privada. Pero no quiere decir que nosotros en la dirección de la universidad estemos de acuerdo con ello, vamos a cerrar ya y vamos a vender ya. No, repito, es decisión de la comunidad. Entonces, este punto no se va a tratar en el próximo Consejo Superior. De pronto se tratará después. Pero lo que el Consejo Superior tiene claro, y aquí están varios miembros del Consejo Superior, es que la decisión no se toma sin consulta y consenso de la comunidad universitaria. Y es justamente lo que han defendido el representante egresado, la representante de estudiantes, la representante de profesores. Y lo que estamos haciendo aquí en este acto, bien lo dijo nuestro egresado, Jorge, es decisión también del Consejo Superior. Y es más, el propio viceministro de Educación Básica, que es quien preside el Consejo Superior, y yo creo que eso quedará en el acta, dijo, esto hay que llevarlo ahora a la comunidad universitaria, él mismo lo dijo. Entonces, no hay temor, no hay que temer a esto, hay un compromiso de la administración, hay un compromiso, pero además una decisión del Consejo Superior, que esto hay que traerlo a la comunidad universitaria y es lo que estamos haciendo. Hay un compromiso, si se quiere, con el rector, y me gusta mucho que pensemos en opciones diferentes y en opciones movilizadoras. Bueno, compañeros, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Vargas Suárez, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Yo primeramente quisiera empezar reflexionando sobre varias cosas y después darle la palabra a mi compañera Manuela González, que viene del IPN, que considero que es importante que escuchemos qué están pensando nuestros compañeros en este escenario. Porque finalmente hay una instancia geográfica que a veces no todos tenemos la posibilidad de interlocutar con ellos. En un primer escenario yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, a que reflexionáramos cómo era la universidad hace 10 años, con la rectoría de Ibarra, que se escapaba por las ventanas de la biblioteca o que no salía de los casinos de Unicentro o cómo fue esa funesta rectoría del rector Orozco, que, bueno, viví una parte de ella, donde había propuesta pero a la vez no, donde la demagogia era palabra pero tampoco. Yo lo que sí quiero valorar y quiero darle gracias al profesor Adolfo Atertúa es por dar las discusiones de cara y de frente a la gente. O sea, ese es un primer agradecimiento que yo le quiero dar y creo que se merece un aplauso el profesor Adolfo Atertúa porque a veces se nos olvida de eso. Y lo digo como profesor porque tuve la oportunidad de ser alumno suyo en una lectiva que se llama Colombia Hoy. A lo que vamos, compañeras y compañeros. Hace un año en esta universidad se estaba dando una discusión con respecto a cómo profundizábamos la democracia en el marco de la misma universidad. Había un consejo estudiantil, había la iniciativa de crear un consejo estudiantil universitario que aglutinara a los demás consejos y que nos permitiera dar las discusiones de temas neurálgicos y centrales en la vida de la universidad. Hubo un consenso con respecto a ese trabajo. En vacaciones del año pasado a mitad de año se reunieron, se dio a trabajar para profundizar y democratizar la universidad para la formación de ciudadanía que finalmente es una de las labores que también debe hacer la universidad. No solo formarnos en temas disciplinares. ¿Qué pasó después de esto, compañeros y compañeras? Un grupo de compañeros con sus formas de pensar diferentes y demás estaban convocando una asamblea permanente y un paro. Y yo también a veces digo, bueno, un paro y una asamblea, Adolfo, a esta administración que si bien es un proceso de tránsito que está intentando movilizar una serie de reformas a las cuales no estamos asumiendo el compromiso que requiere, reforma académica por ejemplo, ¿valdría la pena montarle un paro? Necesitamos presupuesto, Adolfo. O más bien, montamos un paro, compañeros y compañeras, una jornada de movilización a quien corresponde, peleando, cazando y peleando peleas tácticas. Estamos en tiempos de posimplementación de los acuerdos. ¿Qué quiere decir? Que ya la plata que iba para el Ministerio de Defensa pues no debería ir para ese Ministerio sino que tendría que venir a otro tipo de Ministerios como el Ministerio de Educación. Por ejemplo, ¿estamos peleándonos eso o no, compañeros? El tema de la financiación es uno de los problemas principales y más neurólicos de la crisis en la universidad. Entonces, ¿por qué no nos estamos movilizando por eso? Y yo sí quiero hacer una invitación acá como persona organizada a mis compañeros de la Federación de Estudiantes Universitarios, a la FEU, al Proceso Nacional de Identidad Estudiantil, a que nos pensemos un paro nacional estudiantil por presupuesto para el siguiente semestre. Si recibimos a Juan Manuel Santos en el paro del 2011, pues despidámoslo porque en estos ocho años no nos ha cumplido. En vez de estarnos pensando acá en procesos de asamblea permanente de paro interno que pueden bloquear iniciativas interesantes como la propuesta de reforma académica y que sin lugar a dudas van a afectar nuestro destino como profesionales, como egresados de la universidad. Entonces, yo sí quiero hacer esa invitación compañeros y en cierta medida veo con buenos ojos este espacio propiciado por el profesor Adolfo Atertúa y por el profesor Renan Vega. Hermano, pongamos a discutir cosas que estén a nuestro alcance y que hagan relevancia a las cuestiones domésticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Claro, a mí también me jode hasta el berraco me jode no saben cuánto. Antes de mi casa acá y de acá a mi casa me gastaba 1.400 pesos pero ahorita me gasto 4.000 gracias a la alza de Transmilenio. Pero esto es una pelea que como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional no vamos a resolver porque no están nuestras capacidades lo que sí podemos hacer es cómo vamos con el proceso de recolección de firma ya firmamos ya recolectamos las firmas en nuestro círculo social cercano como estudiantes estamos movilizándonos por la tarifa diferencial ¿sí o no? Entonces esa es mi reflexión compañeros o sea que dejemos de divagar tanto que pensemos en lo global pero actemos en lo local no me quiero extender más porque le quiero dar la palabra a la compañera Manuela González que considero que hay que dar la posibilidad de escuchar qué piensan los compañeros del IPN con respecto a lo que está pasando y porque bueno por la distancia geográfica a veces no se les tiene muy en cuenta de las decisiones Gracias Bueno chicos buenas tardes mi nombre es Laura Manuela Bello González representante estudiantil del IPN me voy a permitir hacer la lectura de un documento que construimos conjuntamente con bueno varios compañeros del instituto docentes algunos docentes y algunos administrativos digamos hoy pues nuestra asistencia se da debido a la necesidad de entrar en la discusión porque pues se están decidiendo y se están discutiendo muchas cosas que no pues que tienen incidencia directa en nuestro colegio en nosotros en lo que nosotros digamos arduamente hemos construido y pues digamos que se ha invisibilizado bastante bueno es dirigido al comité directivo bueno respetados señores nosotros representantes de los diferentes estamentos de la comunidad educativa del instituto pedagógico nacional queremos manifestar nuestro desacuerdo con relación a la propuesta de asociación público-privada presentada por la actual administración de la universidad pedagógica nacional y especialmente por la convocatoria a la reunión del día de hoy en la que se plantea como abro comillas construir a la 72 para defender un territorio estratégico histórico cierro comillas y se desconozca por completo el IPN y todas las afectaciones que esto acarrea nuestro desacuerdo está acompañado de extrañeza cuando no se nos ha convocado a participar en los diferentes debates sobre el tema en la universidad teniendo en cuenta que la mayoría de los predios de los que se hacen referencia en el proyecto son precisamente varias hectáreas del lote de la avenida calle 127 lo que significa reducir a cerca de la mitad del terreno actual y en donde por más de cuatro décadas ha funcionado el IPN nos es triste de saber que tanto las directivas universitarias como los representantes de los estamentos invisibilizan el IPN en este tipo de temas que afectan directamente a nuestra institución y no se nos permitará conocer nuestra posición de igual forma queremos manifestar nuestra defensa y compromiso con la educación pública no solo de jóvenes licenciados sino también de los niños niñas y adolescentes que transitan y se construyen como sujetos en nuestras aulas y que pueden verse afectados con este tipo de medidas las cuales además consideramos de cierta forma contradictorias debido a que desde el año 2016 nuestra comunidad educativa se ha puesto la camiseta por la expedición por el IPN es decir por darle viabilidad jurídica pedagógica y financiera al colegio a través de un proyecto de ley que está en estudio en el Congreso de la República y que fue presentado por dos exalumnos de nuestra institución Juan Manuel y Carlos Fernando Galán por ello el planteamiento de ceder una parte del IPN para la posible construcción de la UPN la 72 y la defensa del territorio estratégico histórico y algunos otros edificios de la universidad es desde todo punto de vista absurdo a la luz de la lucha por legitimar el sentido pedagógico de una institución como la nuestra ahora bien aunque podemos comprender el sentido y la importancia de pensar en los espacios físicos de la universidad los cuales se han ido deteriorando con los años y que no responden a las necesidades de una institución pensada para el siglo 21 es para nosotros difícil entender el sentido pedagógico de esta alianza sobre todo cuando el desarrollo físico de nuestros estudiantes cabe resaltar que la formación del IPN se ha caracterizado desde hace 90 años en gran parte de dicha formación ha sido por los espacios las zonas verdes que uno de los postulados de esta administración siempre teniendo en cuenta los postulados de la administración que han sido nunca que nunca lo administrativo tendrá prelación sobre lo pedagógico especialmente cuando lo pedagógico está estrechamente relacionado con los menores de edad en este caso la gran mayoría del IPN en este mismo sentido como la finalidad del debate tiene que ver con la construcción de opciones que hagan viable la universidad que queremos nosotros como pedagógico queremos poner en consideración la propuesta de exigir al Estado los recursos necesarios para las reformas que necesiten hacerse teniendo en cuenta la planta física de todas sus sedes así como el reconocimiento de la dependencia de las sedes del presupuesto de la UPN por último queremos hacer un llamado a los representantes de los diferentes estamentos en el Consejo Superior sobre todo los estudiantes docentes y egresados no nos olviden siempre hemos escuchado que el IPN hace parte de la universidad pero sería importante que como representantes de estos estamentos también nos representen valga la redundancia y para ello es fundamental que se acerquen a nosotros y conozcan qué sucede en el día a día en el colegio que más allá de ser una institución educativa de educación preescolar básica media y secundaria y educación especial es una unidad académico administrativa de la universidad y por ende ustedes también llevan nuestra voz e inquietudes a los órganos del gobierno universitario ya que no contamos con representación en algunos de los cuerpos colegiados de la universidad por lo anterior queremos citar un debate en el IPN con nuestra comunidad estudiantes docentes administrativos padres de familia y egresados para conocer nuevas propuestas e invitamos no sólo al comité directivo sino a los representantes de docentes estudiantes sindicatos y demás personas que quieran aportar su visión frente a un tema tan importante y trascendental como este de igual forma queremos solicitar que este tipo de propuestas no sean presentadas ni continúen en curso hasta que no se hasta tanto no se tenga el aval de la comunidad educativa y a su vez que cuando ellas sean discutidas en el consejo superior se han invitado representantes de la comunidad del IPN para poder participar en la construcción de las mismas y que tengan voz en estas sesiones continuaremos trabajando por el fortalecimiento de la educación pública y digna en el país y por retomar el posicionamiento como entidad innovadora investigativa que propone y lidera desde el rol que cada uno tiene al interior de la institución que nos pertenece y queremos y los invitamos a que unifiquemos esfuerzos en ese mismo sentido para hacer de la UPN y del IPN un referente importante en el campo de la formación integral a nivel nacional y por qué no también a nivel internacional bueno digamos que nosotros básicamente en el colegio evidenciamos la necesidad realmente de asistir a la asamblea pese a que no se nos informó y no pues fue una convocatoria netamente abierta para nosotros porque no estábamos concretamente enterados tampoco de la situación digamos con la alianza público-privada hasta que digamos como pues se filtro se filtraron las diapositivas también tuvimos pues acceso al documento que presentó el profe Renan Vega y digamos que pues varios estudiantes si no es en general empezamos pues a ver la necesidad de dar el debate y de llevarnos solo el o sea de llevar el debate que están dando ustedes aquí al colegio porque claramente se ve pues se ve desdibujado el rol de la institución y pues es algo que claramente nos compete que es fundamental en la defensa de lo público y que no se puede estar pensando en que una opción viable es tener algún tipo de ingresos de los privados teniendo en cuenta pues que hay algo muy claro en la presentación del proyecto y es que es el uso pues de la mitad de nuestro colegio el predio del Nogal con fines comerciales son cosas que nosotros como estudiantes tanto del instituto como de la universidad no podemos permitir y que digamos que nuestra posición debe sentarse como lo nombraba el compañero de la universidad en la movilización y en que es necesario hacer la exigencia ante el Estado nosotros venimos pues desarrollando el proyecto para que sea patrimonio pedagógico y digamos que es un punto fundamental en el que es necesario ejercer presión porque no es posible que una alternativa tenga que ver con lo privado gracias buenas tardes yo me presento bueno a presentar digamos que mi posición desde muy desde lo personal le hago llamar al compañero que uno no tiene por qué agradecer es como si me agradecieran a mí por darle de comer a mi hijo es mi obligación y mi deber pues porque tengo una experiencia y un conocimiento adelantado a él entonces es mi responsabilidad y no tienen por qué agradecer sí pienso que se debe aprovechar la posición o sea la disposición del rector y de todos porque nunca habían o sea la verdad no había visto tantos estudiantes o tantas personas de la universidad reunidas estamos muy muy pensando en lo individual y en cada uno mira a ver cómo responde a sus necesidades y una de mis necesidades para estudiar es transportarme sacar copias alimentarme hasta aplicarme desodorante para no para estar acá entre ustedes y son gastos que como que mira a ver cómo hace pero son cosas que son parte de la formación y el trabajo el estudio es trabajo y como no se reconoce por lo menos de lo de los almuerzos o sea si dicen 1200 a la gente le parece feo si yo digo que no tengo los 1200 tanto que compañeros han pagado mis recibos para lo del almuerzo igual para sacar copias porque acá no están todos los documentos que uno tiene que leer no sé cómo todos se aguantan todas esas cosas que van pasando igual lo del tema del transporte igual lo del tema de lo del jardín cómo se va a hacer cómo se está pensando un convenio con un privado y por qué no con integración social para que pague digamos el espacio donde están los niños de la universidad o sea no entiendo por qué no se gestiona o sea es que no se necesita o sea créanme que yo estoy hablando desde mi ignorancia estoy en segundo semestre y cómo no se ven esas cosas que se tienen que volver son públicas no volvernos más privados es un llamado y chévere que estemos acá todos y chévere que todos aportemos desde esas pequeñas cosas que parecen estúpidas pero que son las que hacen que estemos acá parados si yo no me alimento no puedo estar acá si no me alimento no me puedo educar y educar para qué porque es que no es solo para tener el super celular ni el carro para que ese gusto de que se van dando como de ir escalando y no para reconocer que es que el conocimiento se lo han apropiado y se lo han dejado solo entre unos y por eso es que el resto no apoya porque desconoce acá los ven y la mayoría de la gente de afuera los ven como los tira piedra pero por qué tiramos piedra si es que con represión en vez de eso sí de verdad les hago una invitación o sea que nos protejan a mí sí me da miedo y estoy acá con miedo pero con verraquera gracias que van en cuatro y luego dan una otra ronda se están haciendo bueno buenas tardes a todas y a todos pues para quienes no me conocen mi nombre es Amalfi Bocanegra yo soy la representante de los estudiantes y las estudiantes ante el Consejo Superior pues lo primero que yo quiero hacer realmente es saludar de manera muy efusiva este espacio que realmente por ejemplo es de los estudiantes no se daba de manera tan masiva hasta el momento en el que hace dos años discutimos lo de la resolución y el decreto de las licenciaturas y lo menciono de esa manera porque creo que uno de los problemas que aparte de la desfinanciación y los problemas que tenemos de disputa de conocimiento donde nos están imponiendo un montón de lineamientos por parte del Ministerio de Educación también se da desde un problema de la falta de participación e interés que tenemos por defender la universidad y lo menciono porque pues mi representación empezó a tener digamos incidencia en el Consejo Superior desde noviembre del 2015 donde nosotros un grupo de estudiantes que hacemos parte de unas organizaciones de la universidad asumimos presentar una propuesta para el conjunto de la universidad donde definíamos desde un proceso digamos de aprendizaje que nos habían dejado otras experiencias de representación presentarles sobre todo digamos la propuesta enfocada a dos perspectivas de trabajo esta representación y una de ellas era que la representación tenía que entenderse o más bien el espacio del Consejo Superior tenía que entenderse de una manera limitada y poco participativa del conjunto de la comunidad universitaria y eso lo hicimos masivo lo hicimos entender en ese momento al conjunto de la comunidad universitaria o al menos pues quienes atendieron un poco la propuesta hacia el Consejo Superior por tanto atendiendo a esa perspectiva lo primero que empezamos a elaborar en 2016 inicios fue caminar hacia la constitución de una propuesta amplia organizativa del conjunto de los y las estudiantes hicimos en respuesta a esa iniciativa un campamento de integración estudiantil en mitad de año del año pasado donde se trabajó un documento de insumo que se llevó desde varias personas pero que luego se consolidó con las 60 personas bueno 40 que se quedaron a dormir en este espacio 60 o sea las otras 20 fueron itinerantes que asistieron donde discutimos la construcción de un consejo estudiantil universitario de ese documento se han elaborado unas diapositivas un folleto y se han generado discusiones en varios espacios llámese lo que hemos intentado recuperar como oficina estudiantil o como lo que en su momento se denominó parche UPN y varias reuniones que se han tenido con algunos estudiantes lo menciono ¿por qué? porque nosotros desde un comienzo evidenciamos que efectivamente es imposible creer es imposible y hago énfasis en esto creer que una persona o dos cuando se tiene una suplencia real en un espacio de representación va a transformar todas las problemáticas que tenemos nosotros en la universidad es ilógico es ingenuo inclusive es erróneo políticamente pensarlo y lo decíamos así para constituir un escenario que nos permitiera construir propuestas y soluciones alternativas reales de manera colectiva y conjunta ¿qué pasa con esta propuesta? pues que no se atiende de manera constitutiva entre el conjunto de los estudiantes por dos cosas diría yo la primera porque pues lamentablemente vivimos en una lógica antidemocrática de asumir al otro como un enemigo desde el sectarismo y si entonces no está conmigo está en contra mía ¿sí? y si no asistía el espacio entonces yo no me recojo en esa propuesta aunque no era una cosa impositiva sino se propuso para que se construyera de manera conjunta se revisara y se consolidara ahorita lo que vemos es que un grupo muy chiquito incipiente que hemos intentado recuperar una oficina estudiantil que se logró en el 2012 y que ahora es una bodega de los compañeros chaseros ¿sí? y ya y que se está intentando convivir entre los estudiantes que hacemos algo por esta universidad y entre los compañeros que tienen que montar chasas para sobrevivir empezar a recuperar esa propuesta del consejo estudiantil universitario cuando hay un montón de cosas que ya están a flote como por ejemplo el proceso de las reformas estatutarias que se han creado comisión de la comisión de la comisión y que lo que se propone así como lo vemos acá es que lo atendamos las representaciones del académico y del superior o sea dos personas ¿sí? o tres porque mi representación como lo mencionaba ahorita no ha tenido una suplencia activa no la ha tenido he estado yo asumiendo ese proceso y en el académico pues están los compañeros acá la cuestión no es justificar nosotros o bueno yo yo me hago responsable de que el proceso de la representación ha tenido errores sí efectivamente ha tenido errores por ejemplo el tema del 010 nosotros lo mencionamos nos hemos reunido con por ejemplo los padres del IPN ya cierro con esto y con los trabajadores y demás hemos formulado propuestas para construir pero mi llamado realmente compañeros y compañeras también es que este tipo de discusiones hoy lo trajimos bueno lo trajeron las directivas pero también porque nosotros asumimos desde una propuesta que se ha venido consolidando desde febrero primero una reunión que se hizo como estudiantes también que van a encontrar una realatoría en una página que se constituyó de parche UPN donde se dice se le hace el llamado pertinente a las representaciones claro hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerle viduría control llamados de atención críticas son bienvenidas pero cuando esto realmente aporta también en qué manera se va a cambiar las cosas que no se están haciendo bien porque no se puede reducir todo el cambio a unas solas personas de lo que se requiere eso es lo que se está haciendo acá entonces se hace una propuesta que se atiende desde esos estudiantes y se define que se van a hacer unas pre-sesiones del consejo superior con los estudiantes de las cuales hemos hecho solamente una este año atendiendo a que en enero de este año se hizo una sesión pues el 30 eso fue antes de que se asumiera la propuesta donde se recibe la renuncia del delegado del consejero del ministerio por el cambio de escenario pues también dadas todas las expectativas que cambia la ministra y en febrero no se cuenta con delegado por tanto no se hace una sesión entendiendo que por reglamento interno pues el que preside las sesiones es el delegado del ministerio y por eso la única sesión que hemos tenido en torno a una pre-sesión fue la de marzo 17 de marzo de este año sesión donde se discutieron las la propuesta que se tiene de alianza público privada que se discutió con un grupo muy reducido de estudiantes que asistieron a la pre-sesión donde se les entregó las diapositivas se les envió los documentos para que discutiéramos y se asumió llevar un montón de preguntas así como se han dicho acá porque tampoco teníamos claro qué es lo que se estaba proponiendo al consejo superior y desde ahí se dijo hay que llevar esta discusión al conjunto de la comunidad universitaria entonces yo lo que sí quiero decir acá un poco es y con esto cierro es que esas filtración de diapositivas como lo dicen no están así las diapositivas se les entregaron unos estudiantes que asumieron trabajarla también en conjunto a la representación pero aparte de eso se tiene que asumir que esto no puede quedar simplemente en un grupo reducido y que esta comisión que se está proponiendo pues se tiene que abrir a más personas solamente pongo un ejemplo de cinco facultades que tenemos solamente una tiene representación estudiantil el resto están desiertas hagamos un llamado entonces a la democracia que realmente queremos le depositamos eso a unas personas solamente o vamos a construirlo de manera conjunta llamo a que se haga realmente lo del consejo estudiantil universitario bien buenas tardes a todos mi nombre es Bayron Girard soy estudiante de la licenciatura en filosofía lo primero que quiero hacer es dar digamos un saludo muy fraternal a los trabajadores y a los estudiantes que nos hemos unido en una voz que está plasmada en todos estos carteles que ustedes pueden ver y es una voz por la defensa de la universidad pública y de la universidad pedagógica nacional en particular yo creo que esa es la manera en la que nosotros vamos a poder afrontar las luchas para sacar adelante este proyecto de educación como un derecho que nos han negado gobierno tras gobierno y que cada vez nos quieren negar más dada la crisis económica por la que estamos pasando pero la pregunta que yo les quiero dejar a todos es la siguiente ¿qué implica ser consecuentes con la defensa de la educación pública? ¿se puede ser consecuente defendiendo la educación pública discutiendo propuestas de alianzas público-privadas yendo a la banca financiera a pedir créditos con los grandes bancos de los hombres más ricos de Colombia o se puede ser consecuente con la educación pública haciendo que los privados vengan a invertir su capital en ella? yo creo que el único camino que hay para defender la educación pública es exigirle al gobierno que financie la educación superior de todos los colombianos así como muchos lo hemos luchado y como lo que tenemos hoy digamos también es patrimonio de esas luchas porque lo que hemos hecho es sobrevivir a la historia de los ataques sistemáticos de gobierno tras gobierno por eso a mí me parece que lo que hay que plantear aquí lo que debemos hacer en el futuro es una propuesta de agenda de movilización he visto los comunicados que ha sacado el SUE las cartas que saca todas las entidades que hay de organización de la educación superior pidiendo presupuesto al gobierno pero es que el presupuesto no nos lo van a dar con cartas ni nos lo van a dar haciéndolo bien el congreso como hicieron engañando a los rectores con la reforma tributaria cuando les dijeron que la apoyaran para darles unos puntos del IVA que nos cobraron a todos y esa plata se la van a dar al ICTED y hacer pilo paga luego esa no es la manera que se defiende la educación pública el camino que tenemos aquí y el cual digamos todos podemos dar cuenta revisando la historia es la movilización y eso nos toca con mucho esfuerzo con mucho digamos paciencia perseverancia implica digamos un compromiso real de todos por meternos allí inventar nuevas formas de movilizarnos y llenar las calles de dignidad como lo hizo la Mane en su tiempo pero es el camino más digno y la opción real y verdadera que tenemos nosotros para defender la educación superior luego el llamado que yo hago acá es a ese a que busquemos los medios de comunicación y les hagamos saber esto para que lo sepa todo el país y a que convoquemos agendas de movilización en la que nos comprometamos desde los consejos estudiantiles de cada licenciatura todas las organizaciones estudiantiles en su conjunto que se metan de frente en la defensa de la universidad pública porque es la única alternativa que tenemos hoy para conseguir el derecho a la educación que siempre nos han negado gracias muchas gracias bueno ya que me permitieron hablar buenas tardes yo soy estudiante en la licenciatura de ciencias sociales igualmente que compañeros que han hablado en otras ocasiones les quiero intentar ser un poco sintético porque si ustedes miran para atrás ya el auditorio no está lleno ya no es tan bonito como cuando profesor Ateortúa habló y le tengo mucho respeto por cierto al profesor Ateortúa sí entonces hay que aprender a respetarnos como exigimos respeto sí igualmente voy a ser concreto si hay si hay propuestas de alianza público-privada es porque ya se pensó en la inversión de un capital sí porque es que a la universidad se le olvidó que era una universidad pública que es que el presupuesto no se puede pedirle hacia el Estado siguiéndole el juego al Estado presupuesto no se puede pedir entonces ¿qué es el primero de mayo? les pregunto el compañero que hablaba de la geografía y que estudia sociales bacano me toca que estudie también la historia ¿cómo se ganó el primero de mayo? ¿qué pasa el 8 de marzo? y les digo igual me paró acá que la madre de familia que se paró que dijo que estaba en segundo semestre con nervios y cuando uno va a acudir la palabra y se la quitan pues con más nervios porque yo no manejo el mismo discurso político que maneja el rector ni manejo el mismo discurso político que maneja el profesor Renan Vega pero les vengo a decir se les olvidó que esto es público que esto se gana peleando es en la calle sí que el problema no es que el rector haya hecho o no haya hecho sí sino que no estamos tiene 10 mil estudiantes y aquí vea lo que hay habló el rector y todos empezaron a parar y a irse hay organizaciones muy bacano que estén trabajando con el sindicato con los sindicatos muy bacano que se trabajan en organizaciones pero cuando empezamos con el sectarismo lo mismo que se tiró todo la mane lo mismo todo sectario sectario yo por eso hablo en nombre de los estudiantes nombre mío lo que hablo lo respeto lo respondo entonces la invitación que les quería hacer era que no se les olvide que son universidad pública que acá nada es gratis que si estamos acá es porque alguna condición económica nos dijo bueno vamos a luchar por lo público quizás algunos o vamos a aprovechar que es medio barata la matrícula pero no es porque acá fuera fácil y la otra cosa para cerrar es quería hacerle una pregunta al profesor Atortúa entonces cuando uno piensa en que el camino es como las pancartas lo dicen porque muy bacano que quedan pancartas hay plata para hacer las pancartas sesión y si uno lee las diapositivas si uno lee las diapositivas que se filtraron cuando esa información la deberíamos tener que se supone que iba a ser un referendo ¿no? ¿se acuerdan o nadie estaba en la reunión? entonces iba a haber un referendo antes de aprobar eso entonces esas diapositivas que se filtraron que como dice el texto del profesor Renan que por cierto no lo lee uno pregunta al día de hoy no, no he leído entonces por cierto aparte de eso uff aquí ya le dijeron unos tiempos y tales pero aparte de eso lo que les quería decir es operar 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 es la palabra clave dentro de las diapositivas pasadas ¿cómo así que si la alianza público-privada se llevara a cabo se votara el consejo la aprobara y yo entiendo a Malfi a la compañera que acabó de pasar es un voto en contra pero ¿y el consejo qué? existen los consejos de estudiantes existen los consejos constituidos si todos los consejos tuvieran palabra tuvieran voto y las cosas se pudieran hacer de otra forma todo sería distinto listo muchas gracias buenas tardes buenas tardes a todos bueno primero primero recordar algo concuerdo con la compañera que dice que acá no hay que pedirle permiso a la administración para organizar un evento pero el evento lo organiza la rectoría y ahí sí caemos eso da cuenta de que los estudiantes y muchas de las organizaciones que dicen ser representantes del estudiantado han estado totalmente plegadas durante mucho tiempo a la administración y hoy se tratan de sacudir para decir que somos críticas y ahora sí estamos criticando el proceso de alianza público-privada tenemos que recordar que los estudiantes se vuelven a reunir pero cuando el rector o más bien cuando se filtra la supuesta renuncia del rector y todos los estudiantes ahí sí vamos a discutir los problemas de la universidad pero ¿por qué? porque es que se va al rector de la alegría al rector progresista y es que los estudiantes no somos independientes como lo dijo un compañero chileno la asamblea anterior el rector es el representante del estado al interior de la universidad y el rector obviamente tiene que responder a unos intereses del estado entonces en primer lugar eso no tiene que olvidarse en segundo lugar acá se nos dijo en algún momento la acreditación va a ser básicamente no van a cerrar ninguna de las licenciaturas y hoy ¿qué vemos? dos licenciaturas que se han cerrado bueno tres se habla básicamente de la licenciatura de diseño tecnológico y la de electrónica se nos prometió que no se iba a cerrar ninguna y al día de hoy vea dos o tres entonces ¿dónde está la supuesta universidad de la alegría? ¿dónde está? ¿dónde quedó? ahora ¿dónde está la participación del estudiante? cuando se divide cuando se divide el estudiante entre apoyemos a la rectoría o apoyemos a los trabajadores a los trabajadores se los puso contra la pared diciéndoles que tenía que retratarse cuando no eso no es una digamos que no es un imperativo de los trabajadores salir a retratarse de algo cuando ni siquiera son escuchados los trabajadores han denunciado que hace seis meses no se reunían con la administración y no se les prestaba atención entonces acá hay problemáticas dentro de la universidad pero es que hace mucho tiempo con la llegada del rector podemos decir que la universidad entró en un estado de letargo de pacificación de apaciguamiento y la universidad pedagógica nacional que tenía un carácter combativo popular que se había movido que se había levantado en el 2011 contra la reforma a la ley 30 hoy aparece básicamente como la universidad que se ha plegado a la rectoría del profesor Adolfo la tortuga y nosotros donde estamos cuál va a ser la respuesta que se nos privatice que se venda porque es que privatización o más bien autofinanciamiento es igual a privatización y eso es lo que hemos denunciado hace mucho tiempo quiero terminar diciendo algo compañeros invito y creo que es inadmisible aceptar una alianza público-privada porque es el camino de la privatización y por último hago el llamado a que todos los estudiantes pensemos en la movilización que es la única vía para exigirle al Estado que cumpla con la responsabilidad de financiar a la universidad pública y la deuda histórica que tiene con todas entonces ¿por qué no pensar en un paro nacional de todas las universidades públicas por presupuesto? Gracias eso es lo que hicimos asignar entonces vamos por números uno un paro uno dos tres cuatro seis siete ocho nueve comunidad universitaria UPN buenas tardes me uno al saludo de los compañeros anteriores porque es muy curioso que cuando las organizaciones sociales intervenimos el auditorio se desaparece pero nos interesa quedar grabados como documento de que aquí delante de la comunidad universitaria nos paramos a protestar y a decir lo que pensamos y que le quede constancia a todo el mundo que las organizaciones sociales no estamos de acuerdo con lo único que al día de hoy está radicado en el Consejo Superior que es este documento filtrado o no ya pasó por el Consejo Superior entonces como estamos hablando de un documento oficial que está en un acta del Consejo Superior como máximo órgano de esta universidad tenemos que acoger lo que está aquí se planteó allá lo primero que tengo para contradecir es que escuché al señor rector que dijo que esto era un documento que llegó a la universidad que yo sepa esto tiene unos logos donde en la agenda del Consejo Superior me acuerdo que dice presentación a cargo de la subdirección de servicios generales no dice documento externo de una constructora proponiendo algo partamos de ahí entonces no es un documento que llegó es una propuesta que se hizo desde la subdirección de servicios generales al Consejo Superior con el aval de la rectoría y de ahí para abajo entonces es una propuesta el Consejo Superior la evalúa y la recibe algunos aspectos muy básicos quiero tener en cuenta acá para que nosotros entendamos si realmente estamos hablando de un modelo privatizador o si es una opción para tener una mejor infraestructura acá dice que el proyecto se financiará con aportes de la empresa privada a cambio de la cesión de aproximadamente cuatro hectáreas del predio del IPN y la totalidad del predio de la calle 79991 costado norte presente en Nogal la universidad entregará a un inversionista privado el diseño construcción operación y mantenimiento de una infraestructura y sus servicios asociados si esto no es privatizar no sé qué es dicen otra la universidad transmitirá el dominio de parte de los predios al patrocinador del proyecto a cambio de un precio establecido yo les pregunto a ustedes esto no es venta llámese cesión esto es una venta no le pongamos otro nombre porque si ustedes ceden estos terrenos jamás van a regresar al dominio de la universidad por cuánto se vendió y eso es así y así siguen las etapas de desarrollo así dice qué quieren hacer en cada esquina se hacen unos planos donde se proyectan los edificios qué va a pasar en la propuesta de la sede calle 72 cómo se va a redistribuir y sobre todo que tiene una serie de servicios asociados donde se garantiza que durante el tiempo del contrato de la sesión y construcción se le entregará a los privados el dominio la seguridad el aseo los servicios complementarios y las fotocopias entre otros dónde va a quedar todos los compañeros públicos y oficiales que trabajamos para ustedes todos los días si esta sede se va a entregar para construir los edificios será que nos van a mandar a todos para Balmaría o a las sedes en arrienda pregunta porque eso es parte del contrato y eso es la base de una simple carta que llegó al Consejo Superior eso es la visión que nosotros tenemos de una propuesta una propuesta entregada a nombre de la administración al Consejo Superior y que nosotros los trabajadores y el Sintraunal que no tenemos representación en el Consejo Superior como lo tienen ustedes nos lo ocultaron y somos parte de esta comunidad que también hemos salido de la calle a pelear por el presupuesto como le dice ya y que esa pancarta la hemos llevado hasta la plaza de Bolívar peleando por lo que esta universidad necesita de presupuesto y que hoy presentamos estas dos donde estamos diciendo no queremos que ni un milímetro de la universidad se venda porque aquí se está hablando compañeros y compañeras de que la universidad se está financiando sola y el discurso de las administraciones es que del presupuesto total que va por encima de los 110 mil millones de pesos al año el 60% lo aporta la nación de 110 pesos 60 lo pone la nación y el resto lo consigue la universidad prestando servicios cursos de extensión los Ares y todo aquel servicio que la universidad contrata y que le genera cualquier tipo de ingreso y como si eso no fuera poco ahora si queremos tener una infraestructura tenemos que vender los predios para podernos construir finalmente después de esto ¿qué nos queda? pues la universidad autosostenible que la universidad genere sus propios ingresos y manténgase como pueda pues no es que esta universidad que todo el mundo dice que es nacional y solo existe en Bogotá ¿dónde está lo nacional? ¿por qué aquí no se hace un proyecto de infraestructura para construir UPN Cartagena UPN Tumaco UPN Leticia para que nosotros podamos hablar de una universidad nacional ¿por qué no se hacen los canales que exige la ley que junto a la movilización se presente un proyecto de ley que garantice la financiación y construcción de la universidad pedagógica nacional en sus predios porque hoy tenemos predios si nosotros aceptamos este modelo mañana necesitamos más arriendos porque no tenemos donde construir si nosotros permitimos que la universidad ceda el nogal y ceda parte del IPN y nos pase como los famosos contratistas que no alcanzó la plata y como no alcanzó la plata para hacer los tres edificios o los cuatro edificios acá pues ya vendimos un pedazo del IPN pues vendamos el otro pedazo y ahí sí nos alcanza y después no nos alcanza y entonces vendamos el parque nacional y finalmente quedará esta sede con cuatro edificios de siete pisos donde hoy transitamos entre cinco mil y seis mil personas diarias por esta sede y estamos hablando de hacinamiento pero queremos construir cuatro edificios ¿cuánta gente cabe en la misma manzana en esos cuatro edificios nuevos? ¿no es más hacinamiento? son miles de personas que vamos a estar adicionalmente circulando en esta manzana y saliendo por las mismas cuatro porterías ¿o cuánta gente cree que caben en esos edificios nuevos? cuando se tiene un lote amplio cuando se debe reorientar la inversión al lote que tenemos es que aquí se está presentando un proyecto que dice que es más barato tumbar y hacer nuevo que construir nuevo en un terreno que está listo para construir y si tenemos unos recursos como se presentaron acá tenemos ocho mil quinientos millones en un crédito que ya va a expirar porque no se ha utilizado llevamos casi dos años con esos ocho mil quinientos millones de pesos listos para desembolsar y todavía estamos pensando cuándo vamos a construir el primer edificio en Balmaría cuando en estos últimos dos años y en el proyecto que aquí se presenta como mínimo se requieren dos años para esa construcción porque no está ese edificio si esa plata ya estaba disponible desde hace dos años entonces compañeros yo quiero terminar con unas preguntas que quiero dejar acá sobre el desarrollo de esta jornada porque no se presentaron las opciones múltiples al consulio superior y solamente se presentó la alianza público privada y hasta hoy se está pensando en las otras porque porque protestamos porque estamos aquí peleando por la universidad o porque esta administración pensó que era primero presentar una app y luego mirar otras opciones esa es la pregunta número uno dos no es este modelo una forma de autofinanciación de la upn cuando para funcionar como estamos hoy que era lo que les decía hace un rato del 100% del presupuesto que necesitamos para operar el 60% lo da la nación y el 40% lo coloca la upn y ahora le queremos sumar la construcción de los nuevos edificios también por esa vendemos los terrenos para hacer edificios nuevos tres para nosotros las organizaciones sociales de todas las opciones que hoy presentaron la única no viable es la alianza público privada porque el único que gana es el capital privado porque privatizar la upn durante el tiempo de su constitución y donde quedan los trabajadores los empleados la vigilancia y toda la demás comunidad de la upn cuatro porque no se presentó el avalúo de los predios pero si aparece en ese modelo lo que los interesados y ganadores van a hacer con el posible terreno porque es que ahí en esa presentación dice que nosotros como upn vamos a entregar cuatro mil metros cuadrados pero aquí también en esa carta que llegó dice que en esos cuatro mil metros cuadrados el que gane va a construir 128 mil metros cuadrados que se está ganando no la pendejadita de 122 mil metros cuadrados en un sector de alto desarrollo y cuánto vale esos terrenos ya construidos cuánto vale entregamos cuatro mil y ellos construyen 128 mil y ahí está en la presentación dónde va a quedar como decía la compañera del IPN la ecuación del colegio y bellas artes también los van a traer acá a los cuatro edificios nuevos y vamos a quedar aquí todos asignados por qué no se ha iniciado la gestión como debe ser ante el gobierno nacional para la implementación de un proyecto de ley que financia la construcción de la sede de la universidad hasta hoy escuchamos otras opciones y que yo me acuerde de estas mismas opciones que hoy estamos recordando en la presentación que hicimos en la Darío nosotros proponíamos también con las organizaciones que ese era el camino porque es que esta es una universidad pública esto la tiene que financerse al Estado no la misma universidad y para terminar la pregunta de la misión si ese proyecto de sesión se da y se entrega el parte del IPN como ese que ya no porque esto también puede ser una presentación como la que vimos acá en la rendición de cuentas que todos alegremente asistimos y se estaba sirviendo el tinto ya y pasó como último punto a mí me preguntó señor rector David pidió mi propuesta y yo si señor rector la entendió no señor le explico en el parque de y ya ya listo que quiere decir que nosotros cedemos dos terrenos y nunca van a regresar a la universidad es decir se vende bajémonos de esa nube se vende estas son las preguntas que nosotros queremos dejar sobre esta meta que si a nosotros nos convocan para luchar por la universidad y presentar una mejor opción que para nosotros sigue siendo que se tramite un proyecto que garantice la financiación de la infraestructura si pero nosotros también queremos gracias compañero nosotros hemos sido pacientes para escuchar yo pues igual se siguen injetando entonces yo creo que aquí como decimos nosotros somos los interesados en la en la presentación de la universidad en la defensa de la universidad podremos garantizar si realmente esto que nos presentaron hoy no va a ser lo mismo que hicieron cuando se presentó la rendición de cuentas que pasó de agachos y hoy el paso siguiente fue que se filtró cuando lo presentaron al consejo superior nosotros como organizaciones sociales le repito no aceptamos ese tipo de opciones ni un milímetro de la universidad de sus terrenos debe ser vendido gracias compañero buenas tardes a todos es cierto porque voy a leer el documento es un llamado estudiante y por parte de todos algunos estudiantes de la universidad pedagógica nacional entonces voy a lectura al documento y compartimos con ustedes nuestro sentido y pensar frente a las dinámicas que se han presentado en nuestra alma madre y así mismo realizar un llamamiento a la comunidad universitaria situación de la UPED las condiciones actuales de la universidad pedagógica nacional suscitan nuestra reflexión que no pocas veces en años anteriores se ha hecho el llamado al cuerpo estudiantil la desfinanciación y la falta y la falsa autonomía universitaria han traído consigo la preocupante situación que da cuenta del estado físico estructural precario de la sede de la universidad la falta de recursos que se hagan investigación y el desarrollo de nuestra formación académica el cierre de programas de licenciaturas la reducción de semestres en algunos programas la renta alimentaria entre otros evidencia los efectos colaterales que produce la falta de inyección de recursos públicos y el irrespeto a la academia que describe autodeterminación que refleja la miseria económica a la que el estado ha condenado las universidades públicas de nuestro país no es secreto que esto conduzca a la desaparición paulatina de los claustros educativos de carácter público ya que factores fundamentales tales como la financiación plena por parte del estado y la autonomía universitaria garantizan la existencia de la universidad pública y la alma anterior se cumple aún con leyes constitucionales que obligan al estado a cumplir su responsabilidad como garante del derecho a la educación y su plena financiación pero en lo que lo anterior proletarización de la educación pública universitaria la etapa de congelamiento presupuestal por parte del estado hacia las instituciones de educación superior de carácter público desde 1993 obligó a las universidades a la autofineración de recursos a través de la venta de servicios al aumento de las matrículas de los estudiantes adquirir créditos con los bancos llegando al 52% de autofinanciación de las universidades públicas en promedio nacional se ven la maña desde 1993 a 2011 el presupuesto hacia las universidades públicas aumentó tan solo 5% y el déficit que presentan las universidades públicas en infraestructura es de 11,3 millones se generen y suben las universidades públicas al ser denegadas la obtención de recursos por parte del estado se ven obligadas a vender su soberanía territorial al sector privado para poder subsistir como actualmente la universidad con la propuesta de la alianza público-privada lo que significa la amenación de nuestro territorio a manos de intereses capitalistas evidencian una vez más la educación como una mercancía sujeta a fluctuaciones del mercado y al lucro de la actividad privada es decir la educación conviene para representar el capital privado en la medida en que el interés de la clase dominante lo exige cuyo fin por esto es la educación pública privada universitaria con ánimo de lucro convirtiendo la educación en un instrumento estratégico del sector privado a través del cual organiza proyectos económicos que generen rubros cuantiosos a los inversionistas se hace claro que la inversión de capital privado y la venta de nuestros territorios no es una opción en este momento y nunca nos será para la clase de la educación hoy debemos sumarnos al llamado nacional de exigencia presupuestal por parte de las 32 universidades públicas del país recordemos que ya el SUE adelantó una carta hacia el presidente exigiendo presupuesto para las 32 universidades públicas del país que si tenemos que llenar las calles de movilizaciones estamos dispuestos a hacerlo que si debemos parar para avanzar también tenemos la firmeza ahora bien tenemos mucho que hacer por nuestro país y por la educación pública universitaria no olvidamos somos memoria a levantar ya lo pido para traer a la memoria la caracterización de una universidad pública soberana y con financiación plena por parte del Estado como garante para el ejercicio de su autonomía universitaria recordar que grandes luchas estudiantiles se han desatado a través de la historia por mantener las puertas abiertas de la universidad pública por la posibilidad de formarnos como futuros profesionales y educadores comprometidos con el devenir histórico y las transformaciones sociales políticas y económicas de la nación de la universidad gratuita pública popular y digna para el pueblo colombiano pero la única respuesta por parte del Estado ha sido la continua persecución asesinato de líderes estudiantiles para señalar ejemplos recientes tenemos el caso de Bija los 13 y la muerte de aquellos militantes de la vida como Oscar Daniel Elizalda el profe Arlo de Tancur Eduardo López Torres Carlos Pedraza Nelson Junca entre otros quienes soñaron constantemente un país diferente con una educación pública digna y gratuita para todos y todas por último entendemos que el resultado de la noche estudiantil particularmente de la universidad pública no es el éxito inmediato sino la defensa de intereses presentes y futuros a través de la coalición persistente de los estudiantes de las universidades públicas con banderas conjuntas para lograrlo se hace necesario retomar esos escenarios de construcción es momento de parar y encontrarnos para establecer banderas de acción común con exigencias claras que expresen el conjunto de las condiciones reales de las universidades públicas del país lo que hace se hace necesario pensamos en un encuentro donde nos podamos encontrar todos los estudiantes de educación superior así mismo invitar a todos y todas los estudiantes al fortalecimiento de los espacios de discusión para proponer y construir como las asambleas estudiantiles los consejos estudiantiles recordemos que el jueves 20 hay una asamblea estudiantil bueno ese era como el llamado estudiantil que hicimos con algunos estudiantes quiero antecar que es claro que nosotros no vamos a permitir la venta de los terrenos que nos corresponden como universidad pedagógica nacional y tampoco estamos dispuestos a ceder la universidad de capital privado que si tenemos que movilizarnos estamos dispuestos a hacerlo y yo creo que todos los que estamos acá somos conscientes de eso que si tenemos que parar para no permitir la inversión de capital privado también tenemos la firmeza entonces por último quiero bueno hacer una exigencia y es que necesitamos exigimos al consejo superior los documentos que sustentan las diapositivas que se están dotando porque es claro que las diapositivas dan muestra de que eso ya se ha estado se puede ya terminar bastante claro entonces la idea es que nosotros como estudiantes tengamos esos documentos también exigimos los documentos que encuentran el presupuesto real que le corresponde a la universidad pedagógica cuál es la deuda que tiene el estado sobre nosotros en cifras exactas y pues es lamentable que en este momento nos estemos pensando en una alianza público-privada cuando nosotros hemos sido garantes y nuestros compañeros que ahora no están acá han sido garantes de que tener una universidad pública digna soberana para el pueblo colombiano entonces quería decirles y también recordar que la sanfía estudiantil ese día fue 20 a la 1 de la tarde la de Dios en Tancur vamos a hablar del tema que nos convoca acá en la universidad de la universidad no desviarnos del tema es el principal tema que nos convoca y también hablar de la propuesta de los días de la sanfía permanente ¿para qué? para informarnos discutir y decidir sobre lo que se viene para la universidad y cuál va a ser nuestra posición como estudiantes de la universidad pedagógica en Tancur muchas gracias bueno compañeras y compañeros nosotros que están un poquito dormidos ahí para que se despierten un poco quiero reflejar mi experiencia estuve durante todo el palo del 2011 en la ley 30 y quiero traer unos elementos que nos lleve a la reflexión nosotros hablábamos inicialmente de los principios de esa ley planteábamos que si la educación era un derecho o era un servicio ¿sí? cuyas connotaciones pues son distintas ¿no? planteábamos por ejemplo que si se podría hablar de una calidad de la educación y planteábamos que no porque era aceptar la intromisión de las lógicas del mercado frente a la educación que debe ser una educación de excelencia académica ¿sí? nos movilizábamos caminábamos por la construcción de una educación del tamaño de nuestros sueños el establecimiento en cabeza del gobierno nacional planteaba que no teníamos argumentos nos hicieron sentar organizamos comisiones ¿no? grupos de estudio personalmente estuve en la comisión de financiación saltando saltando a esa comisión y saltando a la de comunicación ¿sí? y se llegaban a unos aportes y unos insumos bien interesantes 11.3 millones de pesos para financiar la educación o sea propuestas si había ¿sí? reflexión académica si había pero resulta que mientras reflexionábamos ¿cierto? el establecimiento decía apenas también esto decimos no hay recursos ¿sí? y no hay recursos porque a la reflexión que llegábamos en ese tiempo ¿sí? los dineros que se desviaban por corrupción ¿sí? y por otro tipo digamos los desangues que tiene el presupuesto nacional nos llevaban inevitablemente a reflexionar que la salida no es un problema económico es un problema de voluntad política ¿sí? porque ya sabemos todos los digamos todos los elementos que están llevándose a cabo respecto a estos programas tan lesivos para un proyecto unificador de universidad gratuita como lo es el PILO PACA el ICETEX y todas estas formas de endeudamiento para que usted trabaje ¿sí? es que hoy debemos hacer esta reflexión hoy el mundo está dividido en tres ejes que es la mano de obra ¿sí? los países que consumen ¿sí? y los que producen y ya sabemos de qué lógica estamos estos países como Colombia ¿sí? obedeciendo a directrices como la OCDE ¿no? entonces la invitación compañeros la salida es política debemos hacer una profunda y honesta y honesta reflexión de lo que hemos sido como nación no podemos creer en una paz vacía y superficial los jóvenes de Colombia deben ser la punta de lanza que rompa el escudo de esta oligarquía rancia y cutrefacta asistimos hacia el pozo de la podredumbre de esta clase política dirigente que nos ha confinado a ver compañeros que con mil pesos tienen no por empanadas o para las fotocopias que hoy tienen que pagar seis mil cuatrocientos jóvenes que viven en Soacha que si tienen para venir no tienen para otras cosas que tienen que aguantar hambre eso es lo que nos tienen que tocar compañeros porque cuando salimos a las calles vemos la mirada de estos jóvenes en las aceras sangrando sus miserias en aceras y semáforos compañeros la pedagogía es una actitud política y la universidad pedagógica debe ser la punta de lanza y el ejemplo aniversacional que convoque a una gran unión para transformar este país compañeros un abrazo fraterno bueno muy buenas tardes mi nombre es Pia Dortera profesora de la facultad de educación y afiliada a ASPU UB en primer lugar un reconocimiento en el marco del escenario de la democracia a Sintra UPN a Sintra UNAL que están aquí presentes a Sintra UPN a todas las prácticas instituyentes que han hecho posible también que hoy nos reunamos acá al profesor Renan Vega porque ha colocado su coraje y su disclusidez y su crítica en el marco también de una construcción responsable sobre lo que significa hoy en un país y en una universidad hipotecada hipotecada como la que estamos y como la que tristemente asistimos quiero recordar octubre de 2014 un escenario maravilloso gestado por la directiva de la universidad representaciones estudiantiles prácticas instituyentes diálogos por la paz diálogos por la democracia y la convivencia en la UPN y yo creo que hoy ojalá este sea el inicio nuevamente a lo mejor de otra manera de otros modos con otras expresiones porque necesitamos recuperar la construcción de lo público para la UPN porque necesitamos reconstruir los vínculos sociales y pedagógicos hoy luego de un trabajo tan arduo de un trabajo en el que nos vinculamos tantos sectores de esta universidad hay que volver a pensar en esa reconstrucción de los vínculos profesor Adolfo usted fue el artífice de este proyecto universitario que colectivamente le dimos el nombre amorosamente el nombre de la universidad que queremos y hoy tengo que decirlo también tristemente hay muros y hay fronteras con respecto a una crítica que quiere sostenerse en la universidad pedagógica nacional la crítica es la presencia de los sindicatos necesitamos a nuestros sindicatos en esta universidad porque los sindicatos es la construcción de una veeduría ciudadana porque también hay asuntos que no sabemos hacer porque también hay asuntos en los cuales nos equivocamos porque también hay asuntos que llegan a destiempo y desafortunadamente los modos como llegaron como llegaron los acetatos circulando por redes ¿qué es eso? circulando clandestinamente un asunto que es de lo público y para la universidad pública por eso es desafortunado los modos como llegaron pero bueno llegaron y nos tiene acá reunidos llegaron y ha sido posible que hoy pensemos no solamente no solamente en la ley número 1508 del 10 de enero de 2012 al cual solicito que lo leamos yo empecé su lectura me cuesta también entenderlo porque no tengo recursos analíticos para entender un asunto de régimen jurídico de las asociaciones público-privadas pero este documento este documento es parte de lo que respalda los acetatos que que circularon y que afortunadamente hoy se presentan cuatro opciones y que hoy la comunidad universitaria como lo hizo el colectivo de egresados aquí hay varios que reconozco Leonardo Erika hay algunos acá estuvieron presentes también en una reflexión una apuesta de discusión frente a este documento y del 100% de los egresados que participaron en esta reunión estoy hablando viernes antes de Semana Santa del 100% el 10% me atrevo a decir que generó las posibilidades de que se pensara en este asunto el 90% dijo no entre los chat y entre los que hicieron presencia bueno yo bueno recordar también por supuesto nuestro plan de desarrollo institucional yo creo que hay que volver a estos espacios recordemos cómo construimos y formulamos el plan de desarrollo institucional y particularmente con este asunto está referido en el eje número 1 en el programa 3 que lo nombramos como una casa digna y en el cual aparecen dos proyectos proyecto 1 Balmaría todo el reconocimiento al equipo directivo que ha hecho toda esta reconstrucción de la memoria sobre Balmaría y el proyecto 2 que se nombró y se nombra porque esto tiene vigencia hasta 2019 transformación adecuación y apropiación de espacios públicos bien frente a las cuatro opciones que se formulan que formula que se formula el comité directivo por supuesto que me quedo con la cuatro yo creo que hoy tenemos las condiciones para construir lo que el profesor Adolfo ha reiterado y nos ha llamado una agenda de la movilización quiero referirme a esa agenda porque creo que hay unos prerequisitos para poder construir colectivamente una agenda de movilización uno de los primeros requisitos y esta es parte de una de las alternativas que propongo se requiere con urgencia una mediación entre las directivas y Sintra UPN y ASPU UPN es urgente esa mediación en el marco de la convivencia universitaria porque hay que tramitar los conflictos generados gestados instituidos instituidos que están en las entrañas de las dos juntas directivas una mediación perdón Sintra UNAL y Sintra UPN ojalá sea una mediación externa una contemos con una mediación externa un ex rector de alguna otra universidad pública o el propio ex rector del consejo superior que haga partícipe de reconstruir algunos vínculos por supuesto que hay distanciamiento no nos dé problema los distanciamientos son necesarios pero todos aquí estamos con un proyecto único y es el proyecto de la defensa de la universidad pública así que todos necesitamos ocuparnos de eso una segunda iniciativa necesaria en algunos momentos lo conversamos en el comité directivo se hace necesario la creación lo nombro de esta manera no sé si sea la más adecuada la creación de una oficina de planta física donde está el jefe de desarrollo y planeación por ejemplo en esa oficina de planta física el subdirector de servicios generales el vicerector administrativo y financiero la oficina jurídica porque necesitamos experticia técnica financiera de infraestructura de avalúos esa oficina tiene que encargarse justamente de realizar los estudios las evaluaciones necesarias para la planta física el plan maestro de la planta física la tercera alternativa con respecto a la que propone el profesor Adolfo de esta comisión yo diría ok esta comisión pero esta comisión necesita una asesoría también si se crea esta comisión necesitaría una asesoría jurídica administrativa y financiera por el asunto concreto que tiene que ver con el desarrollo del plan maestro de la planta física finalmente entonces si vamos con la agenda de la movilización pero esa agenda también tiene que tener unos criterios unos principios de actuación tiene que tener unas tematizaciones y los tenemos que preparar para la agenda de movilización de manera que propongo que el consejo académico que el comité directivo si las representaciones los profesores que no estamos en representaciones si podamos organizar esa agenda los egresados centro egresados egresados vamos a organizar esa agenda en términos también y esto es una demanda importante si vamos a la agenda de movilización tenemos que tener claridad frente a los posicionamientos de la UPN sobre las políticas educativas que decimos sobre plan decenal educación terciaria serpilo paga versión 3 derechos básicos de aprendizaje formación de maestros ciencia innovación y tecnología son temas y otros seguramente de los cuales necesitamos formarnos o sea que vamos a requerir entonces otros modos curriculares de gestar el conocimiento en la universidad para estar fortalecidos académica y políticamente para poder construir los repertorios de acción colectiva con respecto al estado en términos de la exigibilidad de los derechos para la universidad pública por último insisto hoy este espacio ojalá sea premonitorio para una reconstrucción de las confianzas en la UPN fue posible en el segundo semestre del 2014 fue posible en todo el año 2015 fue posible también en el 2016 el vértigo que hemos tenido durante estos tres meses queremos ya serenarlo serenarlo y que el comité directivo que está aquí también tenga la altura pedagógica y política también de acompañar estos procesos de estar en estos procesos que los sindicatos igualmente depongan entre comillas ciertas no me gustaría el término de las enemistades pero que depongan para poder construir un solo repertorio insisto una sola agenda los tiempos son los de hoy los tiempos son los de mañana y necesitamos una universidad pedagógica formadora de maestros para una Colombia en paz gracias permítanme permítanme hacer referencia algunas de las exposiciones y plantear también alguna posición en primer lugar frente al reclamo del IPN ¿por qué no se ha convocado? alguna alusión se hizo en la reunión con profesores pero repito este es un proceso que recién empieza segundo acojo las palabras de la profesora piedad en el sentido de recuperar la confianza en ese sentido me dirijo particularmente al compañero David al Consejo Superior se han presentado poco a poco en otras sesiones las opciones en el Consejo Superior se habló de la propuesta frente a la APP y se vio la dificultad de que la universidad necesitaba entrar poniendo pero tampoco se tomó decisión porque de lo que se trataba era de cumplir si se quiere con un mandato del Consejo Superior recoger todas las opciones y a esa tarea nos entregamos con respecto a la cuarta opción hemos venido entregándole al Consejo Superior y publicando en la web las diligencias que hemos venido haciendo en el Congreso de la República y que lo hacemos desde el SUE porque entendemos que el problema de la planta física no es sólo de la Universidad Pedagógica Nacional es de todas las universidades públicas del país y en ese sentido hay que tenerlo muy en cuenta para proponer la movilización y es un poco también lo que hemos tratado de hacer promoviendo opinión frente a circunstancias concretas de lo presupuestal de la Universidad Pública ¿Por qué no se presenta el avalúo de los predios? Es que repito es una propuesta no de la Universidad y le aclaro también al compañero David está el documento de la empresa Itos Urbanos y lo que hizo Servicios Generales fue de esa propuesta de esos de esa propuesta de Itos Urbanos hacer unas diapositivas para mostrársela al Consejo Superior pero no es la propuesta de la dirección de la Universidad es de Itos Urbanos y como tal la presentamos nada de lo que dice allí lo está diciendo la dirección de la Universidad lo que pasa es que repito si el powerpoint se toma fuera de contexto pues uno dice esa es una propuesta de la Universidad no por favor vuelvo y lo repito y aquí están los miembros del Consejo Superior que saben cómo fue el asunto que saben que eso fue así esa es la propuesta de Itos Urbanos y había hecho incluso referencia a ella de que ya venía en una sesión anterior del Consejo Superior pero como es una propuesta de prefactibilidad no resuelve muchas de las inquietudes que nosotros tenemos no sólo la del valor de los predios sino que bueno cuáles van a ser las áreas de los edificios el valor el valor de los predios depende de la utilidad que le vayan a dar etcétera etcétera y en ese sentido no somos inocentes ¿no? y en ese sentido tenemos un claro criterio de la defensa de la universidad pública y quiero terminar diciendo unas cosas claras las asumo como rector no lo he tratado con el comité directivo pero como rector asumo primero lo que hemos tenido esta tarde es un mensaje claro de la comunidad universitaria de que una de las opciones la de la alianza público privada no va y en eso me comprometo repito lo que hemos tenido hoy en este recinto porque sé escuchar es un mensaje claro de que la opción de la alianza público privada no va y así también lo haremos saber al consejo superior no hubo una sola intervención que defendiera esa opción hubo por el contrario múltiples intervenciones claras hay una posición clara desintraunal desintraupn que se respeta hay expresión de profesores creo que hay un mensaje claro que debe tomarse como mandato porque además lo que buscamos es que la democracia se exprese y segundo pero seamos coherentes también y consecuentes con las propuestas que presentamos dado que esta opción no va trabajemos en la comisión sigamos trabajando con la comunidad las otras prestemole atención a la cuarta opción y digo con claridad si toda esta agitación de estos días si el debate si el recuperar la razón de ser de la universidad nos ha servido para recuperar caminos pero sobre todo para propiciar acuerdos y para unar esfuerzos en defensa de la universidad pública si todo el debate de estos días nos sirve para salir del marasmo en que nos hemos encontrado porque también soy claro venimos insistiendo presupuesto 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 y ha habido silencio frente a ello y es una crítica muy fraternal desde el año pasado he venido diciendo no nos sentimos orgullosos como administración de haber tenido que soportar con recursos propios lo que el estado no nos da lo hemos dicho claramente una y otra vez y decimos tenemos una gran cantidad de propuestas en los órganos del estado y que vamos a hacer frente a ello y a veces nos hemos dedicado a discutir y a pelear por pequeñeces cuando tenemos cosas grandes compañeros de Sintra UPN compañeros de Sintra UNAL compañeros de ASPU UPN cuando tenemos cosas grandes por enfrentar entonces si el debate de todos estos días nos sirve para reconstruir la senda de la defensa de la educación pública en la que nos empeñamos y para salir del marasmo en que nos hemos encontrado porque es cierto hemos estado en medio del marasmo bienvenido sea y creo que tenemos un escenario que es el que hemos abierto hoy que es la posibilidad de la comisión en donde podemos analizar no solamente las otras opciones sino también las agendas que deben venir en adelante para la universidad pedagógica nacional y para la universidad pública lo digo con toda claridad soy también un rector que está dispuesto a movilizarse y ya lo he hecho gracias buenas tardes compañeros y compañeras yo quisiera referirme básicamente a dos cosas la primera de ellas creo que tiene que ser muy clara y es que cualquier forma de autofinanciación es un camino a la privatización cuando nosotros tomamos una posición en la que no exigimos que sea el estado el que financie la universidad pública estamos de algún modo propiciando que se privatice en ese sentido no es solo que haya una alianza público privada no es solo que puedan cederse algunos terrenos sino que el que no se llame fundamentalmente a movilizar en contra de la desfinanciación de la universidad de forma contundente implica de algún modo u otro que se está aceptando la política de desfinanciación de la universidad esto solo lo podemos lograr con una forma que todos sabemos y es movilizando entonces es necesario movilizarse exigiendo presupuesto por otro lado quisiera referirme a los compañeros del sindicato y es fundamental para todos nosotros entender que el carácter estudiantil el carácter de los trabajadores y el carácter de los profesores debe ser independiente de cualquier administración es decir los trabajadores de ningún modo pueden verse chantajeados por ninguna administración y nuestra obligación como estudiantes es apoyar a los trabajadores y no a una administración el sindicato está en la obligación de defender a sus afiliados y nosotros también el sindicato no puede ceder un milímetro porque el sindicato es una organización de los trabajadores trabajadores que son los responsables de que estemos acá de que podamos tener estas sillas de que podamos tener todo lo que tenemos entonces un llamado fundamental es que nosotros debemos ayudar debemos respaldar ante todo a los sindicatos frente a cualquier administración eso lleva a otro punto y es que los estudiantes también tenemos que ser independientes de la administración ¿por qué? porque es necesario que seamos independientes de la administración ¿por qué? porque gracias a al apoyo a la sumisión que últimamente la OPN ha tenido frente a la administración podemos encontrar que también nos hicimos partícipes de cosas como las políticas de concertación ¿eso qué quiere decir? que por ejemplo en el 2015 al final cuando se conoció un borrador para la reforma de las licenciaturas la 0141 si no me equivoco no se llamó movilizar se llamó a la concertación se montaron unas mesas y ¿cuál es el resultado? hoy tenemos dos o tres licenciaturas que no se sabe qué va a pasar con ellas entonces es fundamental que nosotros como estudiantes seamos independientes pero también los trabajadores deben ser respetados a su independencia en su crítica ellos están en la obligación de ser críticos frente a cualquier cosa porque podemos poner varios ejemplos ¿en qué momento se llegan a denunciar las condiciones paupérrimas en las que se encuentran los trabajadores por ejemplo las condiciones en las que se encuentran los profesores catedráticos que son la mayoría nosotros debemos posicionarnos al lado de los trabajadores es necesario que hagamos una unidad pero que sea una unidad desde abajo una unidad independiente es necesario que hagamos una veeduría que conste de profesores que conste de trabajadores y estudiantes pero que sea independiente cuando hay realmente representantes de estos sectores no nos cogen con la sorpresa de que se quiere hacer una alianza público-privada es necesario hacer la unidad frente a las diferentes luchas que se están llevando con los profesores a nivel distrital frente a las políticas educativas de Santos en contra de las bases militares es necesario que nosotros siempre nos posicionemos al lado de los trabajadores gracias tranquilo Adolfo que vamos a ser breves si porque finalmente digamos que este debate pues acá como nos damos cuenta lo único que convocan la universidad tristemente es que el señor Adolfo hable y es un llamado de atención que nos tenemos que hacer como estudiantes como trabajadores y como profesores si lo que realmente importan las discusiones de la universidad simplemente es que el señor Adolfo León atortuable es una cosa que tenemos que revisar sobre todo porque esta universidad se ha caracterizado siempre porque sus fuerzas vivas que son los trabajadores los estudiantes y los profesores estamos al frente de la defensa de la universidad luego ahora parece que todo se resume en que el señor Adolfo convoca y ahí ya se acaba la discusión es una cosa que tenemos que mirar y yo aprovecho que está la cámara y me encanta que esté esto grabado así como también estuvo grabada una sesión que hicimos hace aproximadamente tres años en donde nos reunimos sectores políticos sindicatos etcétera etcétera en donde le planteamos al señor Adolfo que habían problemas de presupuesto y que habían problemas de financiación y que teníamos una preocupación muy grande con los recursos del CRE y con los recursos de la estampilla y frente a eso el señor Adolfo nos dijo que tranquilos que con eso podíamos solucionar muchos problemas de la financiación y se nos omitió el debate y menos mal eso también está grabado profe Adolfo para que no me haga caras y ojalá este video también salga igual que ese que salió en el 2014 que pues tristemente nunca lo hemos podido ver y también espero otra cosa profe Adolfo espero que esto que usted está diciendo y este compromiso que nos acaba de dar acá así como también se comprometió a resguardar la autonomía universitaria a la universidad y hoy tenemos tres carreras cerradas se cumpla y que no terminemos también privatizando la universidad con alianzas público-privadas concesionando la piscina concesionando Gabriel Betancourt y todo lo que se venga con el estilo universidad nacional que no tengamos que pagarle ni a tu boleta ni a CAFAM y eso tiene que ser una claridad y por eso yo lo invito profesor Adolfo ya que usted está acá diciéndonos que va a hacer cumplir esto que está diciendo y que esta propuesta ya no va a que lo haga público así como también hizo público esta convocatoria que ya después de que usted habló pues mire cómo está el auditorio pero que ese comunicado también salga público así como también se hizo todo el show que se hizo con los compañeros trabajadores que de la misma forma con esa vehemencia que usted lo hizo le diga al gobierno nacional que la universidad pedagógica nacional no se va a entregar al capital privado y que eso quede claro no solamente para las fuerzas vivas de la universidad sino que quede claro como un ejemplo para todas las universidades públicas de este país porque si realmente aquí queremos ser ejemplo de democracia ejemplo de discusión asertiva entre las fuerzas vivas de la universidad tenemos que demostrarlo en la práctica y acá llevamos más de tres años solicitando que nos paremos duro por la defensa de la universidad que no se damos ni un milímetro y que le exijamos al gobierno que financie la universidad y cómo se debe garantizar eso pues profesor Adolfo eso yo lo sabemos y nos lo ha demostrado la sociedad luchando y la lucha se hace en las calles se hace peleando y todos tenemos que pelear desde el profesor Adolfo Leona Tortúa como todas las fuerzas vivas de la universidad así que espero que esto que usted acá nos acaba de decir en cámaras también esté en un documento y que se comprometa a que nunca va a pensar en la privatización de la universidad para poderla rescatar muchas gracias Buenas tardes mi nombre es Marta Lucía Olano para quienes no me conocen seguramente muchos de ustedes no lo hacen llevo trabajando con la universidad más de 21 años pero de ese tiempo llevo algo más de 20 años en el Instituto Pedagógico Nacional les quiero confesar que me da mucha tristeza ver que la única persona que nos representa en los cuerpos colegiados de la universidad que es el director el profesor Alejandro Álvarez Gallego no está aquí y se supone que dentro de toda la convocatoria que se estaba haciendo que era lo de estudiar la viabilidad de la reforma de la estructura física de la universidad lo que más afecta es el IPN y el señor director no está ¿por qué? no sabemos ¿qué coincidencia que de pronto se le haya presentado algo se le haya cruzado alguna otra reunión? dígame profesor bueno ya igual le estoy diciendo no es la primera vez el profesor Alejandro está esta tarde reunido con FECODE porque estamos trabajando una propuesta para que FECODE la discuta en su pliego de peticiones con el Ministerio de Educación Nacional con respecto a lo que debe ser la jornada única y con respecto a los derechos básicos del aprendizaje en eso nosotros tenemos una posición clara FECODE quiso oírnos porque mañana tiene reunión con el Ministerio y el profesor Alejandro está en esa reunión no hay quien lo delegue no hay una representación clara del IPN tristemente aquí no es la primera vez pasa muy seguido pero atención yo soy el rector y soy autoridad en el IPN por supuesto está el vicerrector administrativo usted es autoridad de la universidad está el vicerrector administrativo está el vicerrector académico espero que haya jefes de departamento no sé espero que haya decanos no sé ok sí pero entonces es algo que nos concierne a todos es el peso de la importancia que tiene disculpe profesor es la importancia y la relevancia que tienen los temas que aquí se tratan hay muchas cosas que se están viviendo en el IPN y que se desconocen en absoluto aquí hay muchas cosas que pasan aquí y se desconocen en el IPN sí también debería presentarse acá que en el primer semestre o sea desde el año del semestre pasado había en un papel que nos pasaron a los del primer semestre que iban a hacer presentación los indicados de CODE y acá no estuvieron no sé qué pasó ese día pero eso nunca pasó y eso debería ser la presentación porque no podamos a nosotros a presenciar cuando somos docentes y de acá marcando para ver a CODE también hay una administración que es complicada que hay gente de venir a presentar a los estudiantes y es algo que nos vamos a presentar todos gracias otra cosa también me genera mucha tristeza el ver que muchas de las intervenciones hacen énfasis solamente a los estudiantes UPN y se les olvida que muchos de sus hijos de los hijos de los profesores de aquí de los administrativos de los trabajadores hacen parte de la comunidad de IPN que el IPN fue el que le dio vida a la universidad el IPN fue primero que la UPN y tristemente muchos de los proyectos que se presentan y muchas de las postulaciones que hubo aquí están haciendo caso omiso de incluir al IPN aquí tienen muchas ventajas en la alimentación por ejemplo porque es que acá sí maneja la universidad en la cafetería el restaurante allá tenemos que aguantar los precios que quiere imponer la fundación Francisca Ratque y son almuerzos de 6.800 pesos que tienen que pagar estudiantes y que tenemos que pagar nosotros porque es que la fundación siendo sin ánimo de lucro este año se le dio porque no podía dar los beneficios que antes daba en transporte que además las rutas son supremamente caras y en la alimentación y no sabemos entonces qué sigue haciendo la fundación Francisca Ratque aquí al interior de la universidad si está sacando provecho especialmente del IPN porque ya el profesor Adolfo se dio la guerra de quitarles la cafetería de acá pero nosotros en el IPN sí seguimos sufriendo con los costos altísimos de lo que allá los que están manejando toda la alimentación y la ruta y la papelería nos quieren imponer entonces por favor es un llamado incluyan al IPN muchos de ustedes de los estudiantes hacen prácticas allá ustedes también han sido víctima de los costos de las cosas allá entonces por favor no se olviden que el IPN hace parte de la universidad y es una parte vital es una parte vital para muchos no solamente los estudiantes sino para los trabajadores sin mencionar casa maternal que donde también tienen sus bebés gracias compañeras compañeros yo voy a pedir excusas debo retirarme faltando un cuarto para las cinco les agradecería entonces muy muy breve por favor para alcanzar a oírlos no va a ser esta la última ocasión en que nos reunamos creo que lo que venimos diciendo es por el contrario que necesitamos salir del mar recuperar la presencia estudiantil etcétera etcétera entonces por favor muy breve y con mucha pena pero faltando un cuarto para las cinco debo salir gracias perfecto bueno en primer lugar señor rector la venta no sé por qué estamos aquí discutiendo la venta la sesión de predios porque yo creo que para una persona que dice defender lo público no debería someter a discusión la venta de lo público para empezar propongo eso creo que sería inconsecuente igual es una propuesta es verdad es una propuesta que se está sometiendo aquí a discusión soy funcionario sujeto a la procuraduría que me puede me puede destituir como pretendieron hacer lo completo yo le estoy diciendo que es inconsecuente no que está cometiendo errores tengo que seguir también algunos parámetros en tanto funcionario le estoy diciendo que es inconsecuente en el sentido de mi punto de vista sí se presentan cuatro propuestas es obvio que pues la APP que se presentó ahí no está fundamentada no está concretada porque es una propuesta y es verdad es una propuesta pero si hay una propuesta es porque hay la intención de hacer esto y una o sea un miembro del consejo superior aquí dijo que en la precesión anterior se discutió el tema de la APP pues yo me pregunto por qué no se discutieron las otras cuatro propuestas que nos acaba de plantear el rector una es una alianza público-pública una lo fue lo que nos indicaron acá y fue un miembro del consejo superior otra es una alianza público-privada que ya se comprometió el rector el señor rector a no pasarla y si le agradecería recogiendo algo que dijo un estudiante ahorita y es que pues a través de un documento público lo pudiera lo pudiera presentar y reafirmar y también pudiera a través de ese documento asegurar que pues usted está en pro de la defensa de lo público y pues no va a proponer una alternativa alterna que no tenga nada que ver ni con la privatización ni con la desfinanciación de la universidad porque la tercera propuesta fuera de las alianzas públicas privadas y públicas-públicas es un nuevo crédito para fomentar el endeudamiento usted lo dijo por el término que se pacte con FinDeter o con cualquier otro banco público-privado entiendo yo o sea le pediría no creo que es conveniente tampoco seguir diciendo lo mismo que se ha dicho ahorita que se ha dicho anteriormente pero sí le pido a usted señor Adolfo que con la misma vehemencia como le dijo el estudiante ahorita que usted se ha dirigido a los sindicatos que usted se ha dirigido a los estudiantes que usted se ha dirigido para decir que defiende lo público en cabeza de la comunidad universitaria pues en cabeza de la lucha para exigir no pedir exigir presupuesto y financiación adecuada porque la plata que está destinándose para el sector público se está yendo para privado a través de ser pilo paga nunca ha visto que usted cuestione eso y hace poco usted habló del tema hace poco usted habló del tema en El Espectador pero no lo denunció al respecto o sea es necesario que a través de presión social ¿me quiere decir algo? con gusto si lo he hecho compañero lamento que no estés presente si lo he hecho lamento que no hayas asistido la plata se está invirtiendo la plata se está invirtiendo en ser pilo paga la plata el programa ser pilo paga abiertamente la plata de ser pilo paga de su universidad se está invirtiendo en el sector privado y la critiqué aquí abiertamente el programa ser pilo paga otra cosa señor rector otra cosa o sea entiendo que pues hay propuestas y es necesario escucharlas pero la posición de una persona que defiende lo público es exigir que los recursos públicos financien a la educación pública exigir y esa es la propuesta que usted debe tomar y le pido que por favor tome a consideración principal o sea no me parece que usted tenga que someter a discusión propuestas o alternativas que pretendan la privatización o que pretendan el endeudamiento de la universidad sino que lo que usted tiene que hacer es asumir como cabeza de la universidad pública que usted representa que usted es aquí dirigiendo y está en nombre de ella en este momento como representante legal que usted asuma en cabeza de la comunidad universitaria la defensa y la propuesta número cuatro que es exigir financiación al estado los estudiantes estamos dispuestos a acompañarlo en esa lucha con movilización con presión social siempre y cuando usted como usted dice se ponga la 10 pero a exigirle presupuesto al estado por ningún otro medio estamos dispuestos nosotros a ceder ni un solo centímetro de la educación ni hoy ni mañana ni en una propuesta de APP de hoy ni en cualquier otra manera de destinar recursos públicos o en este caso predios públicos para entidades privadas perfecto bien buenas tardes a todos y todas ya sé que estamos bastante cansados mi nombre es Leonardo Fabio Martínez Pérez soy el decano encargado de la facultad de Ciencia y Tecnología solamente algo muy puntual quiero digamos reiterar la invitación que han hecho profesores que han hecho directivos que han hecho inclusive algunos estudiantes a que unámonos en este momento precisamente en defensa de la educación pública como todo mundo ha insistido intentemos tramitar las diferencias como se ha venido planteando responsablemente y veo que mire se han señalado dos problemas estructurales en la tarde de hoy pero no lo vamos a resolver en esta reunión ni en la asamblea sino es una agenda que debemos construir a mediano y largo plan primer problema estructural el financiamiento de la educación pública que no quiero insistir en ello segundo problema estructural que se ha desarrollado poco en realidad en este encuentro y es el riesgo inminente como política de gobierno y de estado inclusive por orientaciones internacionales que actualmente la licenciatura 100 en Colombia debido a la aplicación del artículo 222 del plan de desarrollo nacional que se reglamentó en el decreto 2450 y en la resolución 2041 en este momento cerca de 200 licenciaturas en el país están en peligro de desaparecer se van a perder cerca de 40 mil cupos de oferta que se hace principalmente en las regiones aproximadamente las 175 licenciaturas que entraron en los productos de acreditación de alta calidad el 50% ya no se van a acreditar es decir también hay una política nacional que amenaza de fondo las licenciaturas y amenaza la formación de educadores eso no lo hemos discutido muy bien hoy pero lo tangencialmente se ha tocado o sea dos problemas estructurales y hay dos escenarios claramente planteados primer escenario lo que le compete a las directivas y lo que le compete a la comunidad universitaria y que lidie a las directivas y entre ellos me incluyo escenario de gestión pública de plantear en el SUBE de plantear en el gobierno de hacer todo lo posible para exigir presupuesto y hacer todo lo posible para que respeten las licenciaturas de los dos programas que nos negaban registro calificado que es la facultad que dirijo licenciatura en licenciatura tecnológica y licenciatura en electrónica hemos hecho todo pusimos los recursos para precisamente apelar a ello y también hemos dicho acompañamos la movilización si es necesario para que esa política no se implemente es el primer escenario y lo estamos haciendo las directivas lo estamos haciendo segundo escenario y ahí les pido el favor a las organizaciones al sindicato a los gestionistas que lo lideren no lo podemos liderar nosotros nosotros lo acompañamos segundo escenario el de la movilización social porque históricamente ese escenario es del movimiento estudiantil de los sindicatos de las organizaciones no es de nosotros que debemos liderarlo ¿sí? entonces la invitación es asumamos ahí sí la autonomía que nos compete como sujetos políticos hagamos la agenda de movilización y con seguridad las directivas y me incluyo vamos a acompañar entonces quiero concluir con eso para que por favor intentemos ponerle cuidado a sus grandes problemas y con seguridad creo que vamos a seguir sacando adelante la universidad pedagógica educadores y la universidad pública muchas gracias buenas tardes yo le digo yo le digo antes de que se vaya profesor Adolfo a Teortúa que sin sofismas ni distracciones porque cada vez que ocurre algo usted nos está cambiando toda la situación en la reunión en la reunión pasada que hicimos allí en el patio usted dijo no va Balmaría no va ¿sí? hoy en día veo que dice que hay un proyecto Balmaría tengo una duda usted dice que es un plan que se tiene que hacer por tres años para la construcción le pregunto ¿no será que primero antes de pensar en la construcción tendríamos que pensar en la titularidad del derecho de dominio de Balmaría ¿sí? porque a la fecha ¿sí? solicité un certificado de tradición y el folio está cerrado ¿sí? precisamente ¿por qué? porque Balmaría no aparece como propietaria de la universidad pedagógica entonces a raíz de eso le digo yo sin sofismas ni distracciones ¿sí? porque estamos hablando sobre un terreno del cual no podemos construir porque no somos los dueños ¿sí? esa parte de otra parte doctor los sindicatos nunca han estado en su contra los sindicatos han sido críticos de sus políticas y ofrecedores de acompañamiento para lograr el presupuesto que requiere la universidad pública y críticos en asociaciones público-privadas ¿sí? y en ceder terrenos a las entidades privadas pero nunca hemos dicho que nos vamos a quitar de su lado cuando sea la defensa de lo público muchas gracias bueno saludo sobre todo esas últimas palabras yo tampoco me apartado de los principios a veces en los caminos nos encontramos pero cuando nos desencontramos es bueno volvernos a encontrar aclaro aclaro un poco lo de Balmaría la administración universitaria y el consejo directivo el consejo superior de la universidad han dicho que el proyecto Salmona para Balmaría no es viable eso es lo que hemos dicho y lo expusimos una y otra vez también ante la comunidad universitaria y se expusieron las razones y sobre eso también me referí en el texto y van a venir las denuncias que creo que en menos de 15 días las vamos a estar presentando pero porque además no es viable el proyecto Salmona Balmaría porque Salmona no nos dejó planos Salmona nos dejó una maqueta y 60 bosquejos que no sirven para licencia de construcción y hoy en día la sociedad Salmona nos dice si ustedes quieren que termine un plano para un edificio me tienen que pagar dos mil millones de pesos que me debe y nosotros le decimos no y si nos vamos a pleito nos vamos a pleito pero eso para nosotros es claro y el Consejo Superior también allí asumió una posición entonces lo que no va en Balmaría es el proyecto Salmona léase el proyecto Oscar Armando Ibarra no va que si va en Balmaría lo que hemos venido discutiendo con la facultad que lo presentamos que también lo hemos hablado en todas las rendiciones de cuentas y demás y es que asumimos de esta dirección universitaria una deuda clara y concreta con la facultad de educación física se les llevó con la esperanza de que iban a tener una construcción nueva y allá han tenido que soportar hasta la última trágica inundación que se presentó en estos días esa facultad tiene que ser respetada y la universidad tiene que responderle con hechos concretos y en esos hechos concretos hemos diseñado ya estructuralmente una propuesta de edificaciones que las discutimos con la facultad por supuesto y eso responde también otra pregunta de David y entonces ¿por qué no se ha hecho? ya lo hemos explicado una y otra vez es que hubo una demanda sobre el predio ¿no? que llevó a la congelación del registro de titularidad del bien pero sobre ello ya obtuvimos una decisión de la oficina de registro y estamos en próximos días de obtener una decisión de la fiscalía si esa decisión no se da en 10 días vamos a poner una tutela para ver si prosperan la necesidad de que se nos entregue de una vez la titularidad del predio eso lo estamos estudiando jurídicamente pero lo más importante es que ya tenemos la decisión de la oficina de registro y documentos públicos norte y ya presentamos todo el alegato en la fiscalía para lograr recuperar eso recuperar eso tenemos la licencia de construcción la solicitamos y teniendo la licencia de construcción hacemos la convocatoria para la inversión de Balmaría entonces es claro eso sí va y va porque es asunto de respeto a la facultad de educación física y porque además es que no podemos seguir con una universidad en casas prefabricadas que además fueron planeadas como campo de campamento de obra para la gran construcción de Balmaría con ese pretexto de construcción de las casetas y hoy son la facultad de educación física bueno muchas gracias por la participación bueno un minuto profe buenas tardes a todos y a todas gracias por haber compartido habernos acompañado sobre todo a nosotros los trabajadores que siempre hemos estado en pie de lucha por esta casa nuestra casa yo quiero pedirle no es pedirle es exigirle que nosotros como organización y como convención que tenemos nos haga parte del consejo superior que siempre lo hemos pedido y siempre nos lo han negado que estemos los trabajadores sentados en el en el en el consejo superior y más en estos momentos donde se tocan temas tan importantes como es querer privatizar nuestra casa mire hay un acuerdo convencional de que cuando se vayan a tratar asuntos que tengan que ver con los trabajadores serán invitados al consejo superior y se hace extensivo a otro asunto cuando se vayan a tratar decisiones que competen a la universidad también serán invitados que sucedió en la última sesión vuelvo y lo repito es que no se iban a tomar decisiones es que simplemente se dio un informe perdónenme que insista en eso y está el acta y está lo que dicen los consejeros que justamente lo que decidió el consejo superior es que esto pasara a presentarse a la comunidad universitaria pero si en algún momento se llegara a someter alguna de las opciones que se yo etcétera etcétera que no va a ser la que sabemos que no va a ser pues en ese momento habrá un consenso previo de la comunidad universitaria y en ese sentido en ese momento cumpliremos con lo pactado en la convención muchas gracias